¡Vámonos! De Campanillas, Málaga, de Pizarra, de Alemania nos acompañan hoy 10 y 44. Bienvenida, bienvenido. Comienza la mañana de los sentimientos, se abre de par en par la ventana de las personas que hablamos de corazón, que queremos compartir, como tú, como nosotros, como tantos paisanos. Esta se entiende a arreglo, porque sí que lo tiene, claro que tiene arreglo la mañana. Y si tienes cualquier duda ya sabes que hay un equipazo esperándote para que les consultes. Hoy nos acompañan, bueno, tenemos un equipo galáctico, Ramiro Franco es asesor financiero. La belleza con la moral arriba, Esther Gris, psicóloga. La duda sanitaria con nuestro médico geriatra Pedro Pardo. Cualquier duda legal, consultenle a Inmaculada Ramírez, abogada mediadora. Nuestro fisioterapeuta se llama Javier López Reche. Y construimos la mañana con la mejor arquitecto, solidaria, que se llama Estela Blasco. Bienvenida. Oye, por cierto, si queréis venir de público, os apetece, os apetece a esta plaza que se llama Andalucía y compartir la mañana con todos nosotros, fíjate en el teléfono que aparece en el faldón de la pantalla. 952-235-795. Te lo voy a decir a la manera de siempre, 23, claro, 23, 57, no, 25, te lo repito. 952-23-57-95. Llamas y nos conocemos de cerca, ¿de acuerdo? Porque a la gente de Campanillas, por ejemplo, le apetece mucho. Le apetece mucho, y a la gente de Pizarra, y te cuento. Bueno, gracias, gracias, gracias. Perfecta, bueno, tenés. Recibo la llamada, recibo la llamada de una familia con dos niñas pequeñas que no tiene agua caliente para bañarse. Y ya empieza a ser fresco, las noches empiezan a ser cada vez más frías, y lo que te robaré, Morena, que ya se está acercando el invierno. Bueno, no tienen agua caliente, y son dos niñas, cuatro años tiene María, y Natalia tiene dos añitos. ¿Vale? Esa es la situación de entrada. ¿Qué falta en esa casa? Pues falta una bomba, tienen un pozo, tienen un pozo, bien, en el campo, falta una bomba para que tenga la presión suficiente y subir el agua. Incluso un termo también le vendría bien, pero si no hay presión, pues no hay agua caliente. Tienen que calentar el agua el invierno pasado, por ejemplo, delante de la chimenea bañan a las niñas. Eso es muy duro, tú y yo lo sabemos, y estamos aquí por esa bomba, que vale unos 300 euros aproximadamente, por cierto. Pero te quiero contar más cosas. Mira, tú imagínate que tu cría, en este caso María de cuatro años, le pregunta a su madre, Mami, ¿con cuántas aceitunas tenemos para que yo tenga un estuchito? ¿Cuántos cajones de aceitunas hacen falta llenar para que yo tenga mis libros? Para que yo tenga mis libretas, mi material escolar. La madre sabe que tres euros la hora es lo que le dan por llenar un cajón de aceitunas. Tres euros la hora. Y la chiquilla, fíjate, la edad que tiene, con cinco añitos, ya sabe que hace falta trabajar, ya hace falta ganarse la aceituna, las papas, todos los días con mucho esfuerzo. Y es una niña, y es una cría. Porque no hay para material escolar, porque tampoco hay prácticamente para alimentos en casa. Ella ha sido la madre, camionera, María Dolores. Ha sido limpiadora. Y él ha sido cuidador de caballo. Trabajando toda la vida en el campo, una vida dura, muy complicada. Llevan seis meses en paro y seis meses sin recibir ingresos. Hace falta ayuda para calentar el agua. Para bañar a las chiquillas. Hace falta ayuda para material escolar. Hace falta ayuda para alimentar a las crías. Lo básico. Eso ocurre. Eso está pasando ahora mismo. En Morón de la Frontera, provincia de Sevilla. Aunque yo sé que nos reciben en este caso en Montellano. En Montellano. Por la falta de cobertura que hay en la casa. Beatriz Romero está con María Dolores. Beatriz, buenos días. ¿Qué te has encontrado al llegar? ¿Cómo se encuentra la familia? Hola, buenos días, Fernando. María Dolores está nerviosa por todo lo que está viviendo con sus niñas allí y por ponerse hoy delante de una cámara. Estamos, como tú bien has dicho, en Montellano. Porque no hemos tenido que venir a la casa de María Dolores. Porque ellos viven en medio del campo, pero de verdad, que para llegar es una verdadera odisea. Tuvo que venir ella por nosotros el día que fuimos a grabarla porque no éramos capaces de llegar con el coche. No hay cobertura. O sea, que el directo allí, imposible. Pero todas esas pequeñas dificultades de estar aislado, de vivir en medio del campo, más o menos las llevan bien, Fernando. Porque al fin y al cabo tienen un techo y aquello es su hogar. Ahora, eso de no tener agua caliente para bañar a sus dos niñas, eso es lo que tiene verdaderamente desconsolada a María Dolores. Esas dos niñas tan guapas, porque son guapas las dos. Pero las chicas, que es de anuncio, Fernando. Es una cosa bonita, bonita. Con el invierno que viene ahora, que el frío que tiene que hacer allí, yo no me lo quiero imaginar. Tiene que ser horrible, horrible, porque eso es en medio del campo, entre olivares. Cuando llegue este invierno, esas niñas en un barreño, delante de una chimenea, calentando agua poco a poco, eso es lo que hace que María Dolores esté hoy aquí, por sus niñas, para poderlas bañar en condiciones. Buenos días, María Dolores. Buenos días, Fernando. María Dolores, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Uf, nerviosa. Tú, tranquila. Ya se ha hecho lo más difícil, que era dar el paso y contarle al mundo entero lo que necesitan tus hijas. Porque hoy estamos por ellas, por María y por Natalia, de cuatro y de dos añitos. ¿De acuerdo? Así que confía en Tiene Arreglo, confía en la solidaridad de tantísima gente que esté convencido que se va a volcar con tus niñas. ¿Vale, María Dolores? Vale. Muchas gracias, muchas gracias. Esta madre hace lo imposible por sus niñas. Y yo quiero decir que la vida siempre te ofrece situaciones críticas para mostrarte el lado más brillante. Así es de contradictoria la vida y así lo comprobamos cada mañana en Tiene Arreglo. Esta mañana va a lucir para ti. Estoy seguro, María Dolores. Pero yo quiero, antes de nada, que tú le digas. Yo he planteado algo, también la compañera Beatriz Romero, que le digas a todo el mundo qué necesitáis. Lo más importante es que tenga una bomba de depresión en moto porque no puedo poner un termo, no puedo bañar a mis niñas con agua caliente. Yo tengo que andar calentando el agua caliente en ollas para poderla bañar en un barreño. Estamos viendo las imágenes, tenés que salir fuera de la casa. ¿Esta casa, por cierto, es puesta? No, esa casa no la cedió mi suegro. Es de... lo heredó mi suegro. Y él, pues, antes de tener que pagar un alquiler, porque si no tenemos apenas para comer, menos para poder pagar un alquiler. Claro. Y nos dijo, pues, mira, mejor que tener que invertir en una vivienda que nunca va a ser de vosotros, pues, se metéis ahí y... Ya. Y como podáis seguir... Lo que pasa es que el agua, el agua para calentarla, estoy viendo que hay mucha dificultad, que si llueve, que si hiela, tú tienes que salir cada mañana, cada tarde, cada noche con esa olla que te hemos visto a llenarla de agua. Hace mucho frío allí, además, cuando llega el invierno. Uf, el año pasado estuvimos a menos 10 grados. ¿10 grados bajo cero? Sí. Esa es la realidad, Andalucía. 10 grados bajo cero y no hay agua caliente y para calentar agua hay que salir fuera, llenar una olla, como habéis visto, y poder bañar así, asearse, con dos niñas en casa, de cuatro y de dos añitos. La niña, efectivamente, está dibujada, ¿eh? Qué cosa más linda, qué cosa más bonita de crías tiene María Dolores. Muchas gracias, Fernando. Cuéntame, ¿cómo es María? Uy, María es lo más bueno que puedes ver. Ella se tiene que levantar temprano para ir al colegio, ella no protesta, ella se levanta, allá que va, va siempre contenta, ella a su cole. Qué bonita. Y Natalia, un toro vellino, es una chiquitilla, pero es la que canea a todo. Es la que le da a la hermanita, que la canea. Sí, es la que reparte, ella es la que reparte. Son un primor, como decimos en Granada, son un primor las dos chiquillas. ¿Se da cuenta María de cuatro años de lo que pasa en casa? Uy, claro. Bueno, ella este invierno me ha tenido que decir, mamá, cuántas aceitunitas tengo yo que coger para poder pagar los libros de mi cole. Es muy duro que una niña con cuatro años que todavía no tiene que lo cumple, ahora a final de mes, le pregunte que cuántas aceitunitas tiene que coger. Tranquila, María Dolores, la situación es muy dura, es terrible y lleva mucho pasado. No, pero por eso estamos aquí, por tus dos crías y ya verás como siempre digo que tiene arreglo, no te cambia la vida absolutamente, pero hay un impulso. Hay un impulso en la gente que te dice, estoy por ti María Dolores, estoy por tus niñas, tú no estás sola hoy, ¿vale mami? No estás sola. ¿De acuerdo? Cuéntame, ¿cómo habéis llegado a esta situación? Porque los dos trabajabais y sin embargo de repente te encuentras sin nada. ¿Qué ha pasado? Sí, estuvo un accidente y lo dejaron para donde estaba trabajando porque también quedó el sitio donde estaba trabajando pues se quedó sin liquidez ninguna y entonces al que echan primero es al que está eventual. Y yo ya, entre el campo, los bares de camarera, pues como va entrando la crisis, van recortando. Los bares de camarera y además ha sido camionera, un oficio tradicionalmente ligado al hombre, pero aquí la tenemos. Hombre, ha sido por poquito tiempo, pero sí, además que es una cosa que me gusta. ¿Que te gusta ser camionera? Claro, sí, me encanta, a mí me gusta más un tornillo, una grasa que... O sea que María Dolores es supermadre y además apañada y además todoterreno. Más o menos. Más o menos no, todo eso y mucho más. Se intenta, se intenta. María Dolores, ahora que iba a decir aquello tópico de que no nos escucha nadie, no. Ahora que afortunadamente nos escucha muchísimas personas de buen corazón y gente que sabe por lo que está atravesando, yo quiero pedir lo que cada día decimos, la caña. La caña para esta madre coraje que trabaja en lo que haga falta y estoy convencido que todo lo hace bien. Un trabajillo, sí, un trabajillo o un trabajazo, porque ella va a responder elevando cualquier trabajillo a lo máximo. ¿Porque sea un trabajillo que podamos tirar para adelante, Fernando? Claro que sí, pues queda dicho, queda dicho, queda dicho. Todoterreno es camarera, limpiadora, es cocineras y setercias, es camionera y es una madre entregada a sus críos. Y por eso está aquí, por eso hace ese ejercicio de dignidad. Y sabe lo difícil que es trabajar en el campo, de sol a sol, pero no le alcanza, no le da dinero para, por ejemplo, poder pagar el material escolar de las niñas. ¿Qué le falta a las crías? Uf, le falta el de... Gracias a Dios, ropa le manda mi tía de los vecinos que ella tiene, pero siempre andan comiendo lo mismo, lo que da carita y lo que mi suegra me puede ayudar, lo que me puede ayudar mi madre, lo que me puede ayudar mi abuela, la abuela de mi marido, pero poquito. Lo que ocurre, está la familia echando una mano, María Dolores, pero... Perdona que sea tan directo, pero quiero que lo entendamos todos. En tu casa, ¿cuánto hace que no coméis pescado, por ejemplo? Uf, pescado, pues hace tranquilamente mes y medio, dos meses. Esas chiquillas necesitan una alimentación mucho más completa también en casa, y no hay para pescado, por ejemplo. Y carne, si mata una gallina, si de comer carne, si no, tampoco. Dicen lo de si mata una gallina porque tú en casa lo haces todo también, los alimentos incluidos, creo que haces hasta el pan. Sí, Fernando, yo hago el pan, porque primero que me sale más barato comprar un saco de harina y comprar dos tacos de levadura para poder hacer pan, y segundo porque donde estoy yo viviendo es que no llega el panadero, es que es imposible de que llegue allí el panadero. Bueno, y ya les digo, el pan tengo que hacerlo yo, lo que es la comida, lo que daros al huerto cuando mi suegro me puede comprar algunas semillas, y las gallinas cuando nos vemos machuchados para hacer pucheros. ¿A ti qué es lo que más te duele de esta situación, María Dolores? El tenerla que baña delante de una chimenea porque no tengo agua caliente y no le puedo bañar con agua que salga del grifo el agua caliente. Me tiré, me tiré el invierno pasado, se tiraron todo el invierno pasado de un resfriado a una gripe, de una gripe a... siempre el médico. Ya. Quiero poner el acento en lo que está diciendo María Dolores, claro, he sido yo quien ha hablado de alimentos, he sido yo quien he querido preguntarle acerca de qué comen las niñas, pero la gran angustia de esta madre es que sus niñas se bañan con agua caliente, y por eso estamos aquí. No llega compresión el agua. Hace falta una bomba. Hace falta una bomba. No hay termos, pero lo principal en este caso es una bomba que haga subir el agua con fuerza, por lo menos, para poder calentarla. Esa es la situación más urgente en casa. Pero yo también, y soy yo, soy yo, Fernando en este caso, pide, por favor, material escolar para estas niñas. Pide para alimentarlas. Tienen cuatro y dos años, son muchas las necesidades. Llevan más de un mes sin probar pescado, nos acaba de decir María Dolores. La carne de vez en cuando. Autoconsumo total. Es ella, es ella quien en el huerto saca lo que da, saca lo que puede. El problema es que se acaba. Y no hay para ir a la tienda de comestibles. No hay. No hay. Y la grande ya se da cuenta. Y le pregunta a su mami cuántas aceitunillas hacen falta para tener para estuches. Esa es la realidad. ¿Qué te gustaría decirle este mediodía a María? Porque ella se va a bañar con la agüita calentita y que ella va a tener sus libros. Que ella por fin va a tener sus libros para el cole. Que por fin va a llevar sus materiales como los demás niños. Que va a llevar su bocadillo bien como los demás niños. Porque ella lleva su bocadillo porque se lo manda su abuela. O porque se lo manda su tía. Es que hay veces que tiene que llevar un zumito solo porque es lo que hay en la casa. Ya. Campanillas, pizarra. No podemos mirar hacia otro lado. No podemos consentir que estas chiquillas estén sin agua caliente. Lo que están pidiendo es agua caliente para sus niñas, ¿eh? Para mí es muy fácil. Abro el grifo y ya está ahí el agua caliente. En esa casa con dos niñas pequeñas no hay. No hay esa posibilidad. 300 euros. Esa es la diferencia. Entre que esas chiquillas tengan agua caliente para asearse. Y que la angustia de esa madre todo el día con la olla, pase lo que pase, fuera la intemperie. Sea menor. Por lo menos que tengan para agua caliente. También pedimos. Lo hace Fernando. Por material escolar y por alimentos. Por favor, llamad. Por favor, llamad. Es urgente. 951-039-114. 951-039-118. Hay dos chiquillas que no paran de resfriarse. Podrían ser mis niñas o tus nietos. Son 300 euros. Es una cantidad importante, lo sé. Pero tú también sabes que gotita, gotita, que granito, granito, se construye el mimulacén de la solidaridad. María Valores. Dime, Fernando. Tu verdad, tu enorme verdad, cala honto en Andalucía. No tienes precio, mami. No tienes precio. Y sí que se puede conseguir. ¿A que se puede? A las 11 y 3 minutos, por supuesto que se puede, quiero decirle, María Dolores, hay una persona que te quiere ayudar. No podemos pasar de largo. Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te llamas? Ana. Hola, Ana. Que María sabe quién soy. Perdón, perdón, un segundito, segundito. Que María sabe quién soy. Aguanta, aguanta un segundito, por favor, que es que no estoy entendiendo bien a... Sí, pero quiero escuchar lo que nos está diciendo nuestra amiga por el teléfono. Ana. Que estoy diciendo que María me conoce, que soy Ana. La madre de un compañero de clase. Hola, Ana. María, tranquila. Ánimo. Tú sales de esto. Venga, María. Mis niñas. Ya te lo he dicho yo ayer que te iba a ayudar y te había una compra que más tampoco puede. Tú sabes también que no estamos muy bien, digamos. Sí, yo sé que estáis malamente tan bien, Ana. Pero bueno, que entre todos se podemos conseguirlo. ¿Vale? Ana. Muchas gracias, Ana. De nada, María. Ana, ¿cómo es María Dolores? ¿Cómo es esta madre? Pregúntamelo. Un madre coraje. Madre coraje. Peleando por todo, intentando conseguir todo. Muy cuidadosa, muy... Como decimos aquí, una gallina cueca, con sus hijas, y muy buena madre. Lo sabemos todos, pero quería escuchárselo a su amiga. Es muy buena madre. Sí. Es una madre entregada, una madre luchadora, y que hoy le dice al mundo, yo que soy una currante de toda la vida, ya no puedo más. Además, necesito ayuda por mis crías. Exacto. Esa es la realidad. Ana, además, ¿cómo puedes ayudar? Además de por estar ahí, por decirle que no estás sola a tu amiga... Con ánimo, lo que te estoy dando, que estamos hablando por WhatsApp, o por teléfono, cuando nos vemos. Yo vivo a 8 kilómetros de ella, también en el campo. Pero bueno, ella sabe a quién me tiene. Ya nos ha hablado a ella tarde por WhatsApp, cuando me lo dijo Maribel, del autobús. Y aquí estoy. Aquí estoy. Con un pie fuera ya, porque tengo que llevar a mi mayor al médico. ¿Qué le pasa a tu marido? No, a mi mayor, a mi mayor, al hijo mayor, que tiene una... A tu mayor. Se ha partido el bracito. Vaya. Y hay que llevarlo al tromátor lugar ahora. ¿Qué edad tiene tu niño? Cuatro años y medio. Cuatro añitos, o sea, como María. Sí, exacto. Y está en el cole con María. Claro, con compañero. ¿Y tu María sabe que está su amiguito malo? Uy, sí, ella se tira todo el día. Mamá, mi amigo Pepito que tiene ahora el brazo... Ella mira por todos los compañeros, la verdad que ella... Ella está con todos los compañeros, ella llega... Mamá, mira, a mi amiga le ha pasado esto. Mamá, a mi amigo, mira, tiene el bracito partido. Ella muchas veces dice, mamá, yo si fuese enfermera, yo le curaba el bracito. Esa chiquilla, cuando sea grande, va a ser una mujer de bandera. Está madurando a marchas forzadas, pero yo siempre quiero sacar la parte positiva. Ayuda a su madre, está por sus amigos y tiene cuatro añitos, ¿eh? Vamos, que no piensa en ella como la mayoría, como es lo normal. Ella se coloca delantal, Fernando. Qué gracias. Ella llega del colegio, se coloca delantal, venga mamá, que te ayudo. Qué gracias. Que tengo que limpiar. Qué bonita. Ana, gracias por estar con nosotros. Puedes ayudar de alguna otra manera a María Dolores, o tu mensaje es el de la compañía y el del apoyo. Exacto. Vale. Y ya nos vemos por aquí, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, Ana. Gracias. Muchas gracias, Ana. No estás sola, no estás sola, María Dolores. Yo quiero que escuches, María Dolores, a Esther Gris, que es nuestra psicóloga, que seguro que tiene un mensaje que trasladarte. Sí, gracias, Fernando. María Dolores, buenos días. Buenos días, Esther. Buenos días, hija. Mira, la verdad es que, mira, siempre decimos que los niños tienen una capacidad de adaptación muy grande y ahí tienes a tu hija María, pero yo creo que es que la clave la tienes tú, le estás sabiendo inculcar los valores. Los niños tienen que entender por qué pasan las cosas y ella lo ha entendido muy bien porque tú eres sincera. Además que es súper inteligente, es súper inteligente, ella lo pilla todo al vuelo. Es que no podemos hacer nada a escondida, como yo digo. Por eso, María Dolores... Ella me ha visto porque... Ella me ha visto que yo he estado baja, que no quería ni levantarme de la cama ni nada y me decían, mamá, pero tú por qué estás triste, tú por qué te estás... tú por qué lloras, tú. Y más se te cae el alma cuando llega una chiquitita que no tiene ni los cuatro años cumplidos y te dice eso. Por eso, María Dolores, mi fuerza es para que tú entiendas que tu hija se va a adaptar. Los niños tienen la capacidad para adaptarse. Yo sé que para ti tiene que ser horroroso lo que estás pasando. La verdad es que tu historia nos está dejando helados aquí a todos y yo creo que para que seas capaz de pedir esa bomba de agua y ocultes que no tienes ni para comer, tus miradas siempre van a ir para tus hijas y tus hijas estos lo están encantando. Es que ni yo he sido la que le he pedido, ha llamado a mi hermana. Tu hermana, pues le vamos a dar las gracias a tu hermana porque sabe las necesidades que estás pasando. Así que desde aquí te vamos a mandar nuestra fuerza. Ven a Fernando para que llame mucha gente. Toda la energía. Y desde aquí te apoyamos para que llamen a ese número tan bonito que tenemos y esa bomba tiene que ir para allá. 9, 9, 5, 1, 4, 3, 9, 1, 1, 4. Estamos por María, 4 años. Estamos por Natalia, 2 años. 300 euros para una bomba que permita a estas chiquillas calentarse, poder bañarse con agua caliente. Vamos, por favor. Vamos allá. Fíjate cómo es la ducha, por cierto. Ahora quiero hablar también con nuestro arquitecto sobre cómo es la ducha de esa casa y cómo se podría mejorar. Pero antes de nada, lo más importante a esta hora de la mañana es decirle a María Dolores, fuerza, fuerza María Dolores, hay una persona que te quiere ayudar. ¡Ay! 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 Hola, buenos días. ¿Con quién algo? Buenos días. Hola, ¿es a ti? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Soy Fernando, tu amigo, si me lo permite. ¿Cómo te llamas? Sí, claro, mi nombre es Antonio Manuel. ¿Su nombre es? Antonio Manuel. Es que tengo una pequeña interferencia, como si tuviese un móvil aquí en el audífono, también llamado ordinariamente pinganillo. Y por eso algunas veces no escucho, no escucho bien. No, a ti no, Mercedes. A ver, nadie me va a llamar a mí. No, al aparato, al aparato. Perdón, Antonio Manuel. Sí. ¿De dónde nos llamas? Sí, pues desde Ronda. Desde Ronda. Un pueblo maravilloso, precioso y a través del Tajo ya está llegando la mejor energía al resto del mundo y a la casa de María Dolores. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué nos llamas hoy? Bueno, pues nada. En primer lugar, pues que me ha llegado, sobre todo el caso, al igual que el de estas personas, pues tantas como salen cada mañana. Y sobre todo el que una niña pequeña sea tan consciente de la desgracia, en cierto sentido, que estamos pasando hoy día en nuestra sociedad. Y que ella, pues que diga el tema con una aceituna o cuántas aceitunas necesito tener material escolar, pues la verdad que a nosotros realmente nos ha llegado porque tanto mi mujer como yo, pues somos maestros. ¿Maestros? Sí. Y entonces, pues llamabas, que nos gustaría ayudarle a esta chica tan guapa que he visto en la foto, para que pueda ir a su colegio contenta. Con normalidad, con normalidad, claro que sí. Antonio Manuel, ¿tú impartes clases de qué? Sí, en este caso, yo también tengo un bebé de siete meses. Ahora, pues, me quedo por la mañana con él, doy clases en adultos, doy inglés. Inglés. Y entonces las clases las doy por la tarde. Y esta mañana, para mí, estás con el bebé, me cuentas. Exactamente. ¿Cómo se llama? Y por la mañana, pues mi mujer es la que está trabajando, que ya da clases infantiles. ¿Cómo se llama el bebé? No. El bebé Gonzalo. 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 Un besito muy fuerte para Gonzalo. Muchas gracias. Antonio Manuel, te agradezco mucho esta lección de un maestro de ronda que detiene su vida y dice, yo estoy por María Dolores y estoy por esas chiquillas y quiero involucrarme porque su historia es lago mía, lago mía. Qué bonito, qué bonito es que personas que se acaban de conocer, de alguna forma, intimen tanto, se acerquen tanto. Gracias, insisto. Antonio, ¿cómo puedes ayudar a María Dolores? Muchas gracias, Antonio Manuel. Muchas gracias. De nada, María José. Pues nada, decir que María José es que a partir de ya, desde ahora mismo, la chica va a tener toda la materia escolar que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, cuando llegue a ella del colegio. Muchas gracias. Qué importante. Bien. Ay, cuando... Bien. Cuando ella llegue y se lo diga, yo le diga a María que ya tiene los libros, que ya tiene los materiales, hay los botes que va a pegar. Antonio, acaban de hacer felices a María Dolores. Sí, por supuesto. Acaban de hacer felices a esta madre que se lo merece todo y todo bueno. ¿Cómo le puedes enviar el material escolar a María Dolores? Nada, nosotros se lo llevaremos personalmente. ¿Perdón? Nosotros se lo llevaremos personalmente y así la conocemos. Qué lindo. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Hola, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Encantada. Igualmente. ¿Eres Raquel? Sí. Raquel, ¿de dónde nos llamas? De Motril, de Canadá. De Motril, del pueblo de mi padre. Buen sitio. Buen sitio, sí, 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 lo es. Lo es, buen sitio. Cuéntame, paisana, ¿cómo puedes ayudar a María Dolores? Pues con 100 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Raquel, eres muy jovencita. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué qué? Que eres muy joven, tu voz es muy joven. Sí, tengo 28 años. Ah, no, pues muy joven. Una niña. ¿Estás trabajando? Sí, soy auxiliar de ayuda a domicilio. Llevo 5 años y todo ese mundo. ¿Auxiliar de ayuda a domicilio? Sí. Le doy muchísima importancia a las personas que, como tú, os dedicáis a cuidar a otras personas de forma profesional y que, en este caso, siempre hay tiempo para seguir ayudando. Eso habla también de vosotras y, en concreto, de ti, Raquel. Gracias por ser como eres, amiga. Raquel, muchísimas gracias. No, Mariela, que es guapa. Que dé el ánimo y que para arriba. Arriba. Arriba, mami. Vente arriba con Raquel. Vamos arriba, Campanilla. Vamos arriba. Gracias, Raquel. Gracias. Gracias. Las 11 y cuarto. Queremos llenar el frigorífico de esta casa de campo. Queremos tener una bomba que vale 300 euros para calentar el agua en el que se bañe María. Cuatro años. Natalia, dos. Voy a pedir un termo también. Claro que sí, que lo haga más fácil. Que lo haga más fácil en el siglo XXI, ¿verdad? Que estas chiquillas tengan lo que sus compañeros seguramente disfrutan. Aspiramos a la normalidad. ¿Vale? Eso tan sencillo de decir muchas veces parece imposible. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Fernando? Sí, soy Fernando. ¿Tu amigo? Sí, mira, me llamo María. Hola, María. Te llamo de Málaga. ¿Qué es Málaga? María. Estupendo. ¿Cómo está mi Málaga esta mañana? Málaga. Málaga no. Málaga está estupenda, ¿no? Sí, Málaga está estupenda. Yo soy la que estoy un poquillo... A chiquilla, pero bueno, no hay problema ninguno. Sí. ¿Qué te ocurre? No, que me he hecho una operación. Pero vamos, ya estoy dada de alta y me voy a mi casa rápido. Pero es que esta mañana he puesto la tele y la cara de María Dolores me ha tocado. Entonces, quiero que mi dinero vaya para la bomba de agua. Claro, gracias. Que tengan esas niñas agua para caliente cuando se levantan por la mañana antes de ir al colegio. Qué bien. Y voy a colaborar con 500 euros. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo apoyáis para lo que sea. ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Qué bien! María Dolores, ¿te lo crees? ¡Qué bien! ¿Qué va, Fernando? ¡Está pasando, es de verdad! Dile que no llores, que se le va a resolver el problema. Que ya mismo hay un montón de mal llamadas. Claro que sí. María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacer feliz. Muchas gracias, María. Por hacer feliz. Nada, no hay problema. Ánimo y adelante. ¡Ay, mi niña, por qué te va a llevar con el agua caliente! Ella tiene, mi niña, con el agua caliente. Eso es, ya lo tiene. Ya lo tiene. Bueno. Un abrazo. ¡Ay, vaciarte ya con el agua calentita! Sí. ¿Y sus libros, para ir al colegio? Claro que sí. Claro, porque las bombas son 300 euros y estamos hablando de una cantidad superior. 500 euros, con lo que da también para material y para llenar ese frigorífico. Para que todos han pescado, María. ¿Qué es lo que está pidiendo? De acuerdo. 200 euros en pescado. Claro que sí. Fíjate. Fíjate. ¿Para cuántos boquerones da eso, María? Para mucho, para mucho. Gracias por existir, María. Gracias. Nada. Gracias a vosotros por hacer el programa. Gracias, cariño. Gracias. El programa lo haces tú, María. El programa lo haces todos. Ilumináis este plató de Andalucía. Le decís a cada andaluz, al que le hace falta, yo estoy por ti. Doy lo que tengo, doy lo que puedo. Tu problema es mío. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Bueno, el titular de mañana en la prensa tiene que ser, lo ha dicho María de Málaga, dos puntos. María le dice a María Dolores, hay 200 euros en pescado para tus niñas. Eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que yo quiero escuchar y lo que quiero compartir con vosotros. María Dolores, hay alguien que te quiere ayudar. Ya hay, ya hay. Y está aquí. Y está aquí. Y está aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Mónica. Hola, Mónica. Mónica es una maravillosa canción de un grupo de Granada, de Los Ángeles. Sí, sí. Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Eso es así, ¿eh? Y lo suena. Espérate, que me voy a colocar bien. Dime, dime. Estoy aquí mortopédico. Que bien canta. No, chiquilla. Estoy en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que llueva. Eso es todo. Eso es lo que me lo tienen recomendado. Usted cante a las 11 y cuarto de la mañana para que llueva. Cuéntame. Yo pienso dar el calentador de agua para... ¿El termo? El termo para que pueda tener el agua. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Qué bien. Qué ojos tiene Mónica. Vamos a ver los ojos de Mónica, por favor. Mira cómo es Mónica. Cántale, cántale. Fernando. No, ya no canto más. Ojos verdes. Ha sido para ella, ha sido la intimidad. La de ojos verdes. Gracias, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Hay un termo de agua caliente, ¿eh? Hay un termo. Hay un termo. Hay un termo. Hay para una bomba. Hay para pescado frito. Hay para pescado frito. Material, material escolar también. ¿Y qué más hay? Están los libros también, Fernando. ¿El qué? Los libros. Están también los libros ya. Para que tú le digas a tu niña María que hay para libros. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. ¿Y sabes lo que hay? Una persona que te quiere ayudar. ¡Hola! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Fernando, tu amigo, si quieres. ¿Eres Paqui? Hola, buenos días, Fernando. Paqui, encantado de saludarte. ¿Dónde estás, Paqui? Hola, cielo. Bueno, soy cordobesa, pero desde que me casé vivo en San Fernando, Cádiz. En San Fernando, que tampoco es mala marca, ¿eh? Muy buen sitio. Nada, nada. Estupendo. Muy buen sitio. La pandilla de los andaluces somos fenómenos. La pandilla de los andaluces somos fenómenos. Me encanta. Ese me lo adjudico con tu permiso, Paqui. Gracias. ¿Por qué te conmueve tanto este caso, Paqui? Bueno, cualquiera que exponéis día a día, hay que ser consecuente con todo lo que se ve. Cualquiera de los casos. Pero este, viendo las niñas chiquititas, y se pone una en su lugar, que tiene lo preciso. No tenemos extraordinarios en las casas, en estas circunstancias. Pero viendo esas niñas, es normal. Claro que sí. Pero bueno, la madre le da todo el cariño del mundo. Ahora los demás, cada uno, le damos el empujoncito para que le den lo que necesitan. El empujoncito. Nada más. La madre es millonaria en cariño. En cariño, por supuesto. Y el que ofrecéis vosotros es el cariño de la solidaridad, que nos hace inmensamente ricos cada mañana. Paqui, gracias por estar ahí. Además, ¿cómo puedes ayudar? Cien euritos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Un abrazo. Un beso para ti. Un beso. Un abrazo, cariño. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias a ti. 11 y 22. Son muchas todavía las necesidades en esa casa. Tenemos un compromiso. Con María, cuatro años. Natalia, dos años. Y con esta madre coraje que nos ha llegado al corazón a todos. Por favor, llamad. 951-039-114. 951-039-118. Os estamos esperando. Por favor, llamad. Esto es Tien Arreglo. El programa que tú haces posible que los sueños sean realidad. Venimos enseguida. Enseguida. Gracias. 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 Las 12 menos 25. Es un placer estar contigo. Es la mejor mañana que se me ocurre. Que se llama Tiene Arreglo. Gran nombre. Quiero que conozcas conmigo las noticias. Lo que está pasando en el resto de Andalucía, España y el mundo. Y enseguida continuamos. Nos lo cuenta la mejor. La número uno. Nuria del Saab. Buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Pues hoy traemos los datos del paro. En septiembre, 2.973 personas se quedaron sin trabajo en Andalucía. Esta cifra deja a nuestra comunidad el número total de desempleados en 1.049.456. Por provincias, Cádiz y Málaga han sido las principales damnificadas. En todo el país, el paro se ha incrementado en 25.572 personas durante septiembre. Las oficinas de empleo en España suman un total de 4.724.355 parados. Por sectores, el desempleo ha aumentado en el sector servicios y en el colectivo sin trabajo anterior, mientras que ha descendido en agricultura, industria y la construcción. Y otro dato económico, el ahorro en los hogares remontó al 14,9% durante el segundo trimestre del año. Creció un punto porcentual con respecto a 2012. Las familias ahorran un poco, pero sus ingresos disminuyen un 0,8%, como consecuencia directa de la caída de los sueldos, que han bajado un 5%. Reunión hoy en París del Banco Central Europeo en la que se espera que se mantengan los tipos de interés para la eurozona en el mínimo histórico del 0,5%. También se discutirá la posibilidad de inyectar más liquidez a los bancos europeos. A las 10 de la mañana ha comenzado el juicio con Tacarlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón. Está acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Delitos por los que la Fiscalía le pide una pena de 13 años de prisión. Técnicos del Ministerio de Industria examinan hoy las instalaciones de almacén submarino de gas natural e investigan su relación con los eismos registrados desde hace días en el Golfo de Valencia. El último alcanzó los 4,2 grados en la escala de Richter. Italia corre peligro de muerte, eso ha asegurado el primer ministro italiano Enrico Letta en el discurso que esta mañana ha pronunciado en el Senado, donde en breve se votará una crucial moción de confianza. Tras la crisis de gobierno abierta por Berlusconi que determinará la caída del gobierno o su supervivencia. El primer ministro necesita el apoyo de 40 diputados. Bueno, pues estaremos muy pendientes en la redacción del Senado de lo que ocurre en ese Senado italiano para contároslos a las 2 de la tarde. Mientras se quedan, contiene arreglo, haciendo lo que mejor saben hacer, sumando voluntades. Buenas tardes. Y tú eres una gran voluntad a sumar y añadir para nosotros. Nuria del Sá, gracias por estar ahí siempre. Un beso, hasta la mañana. Gracias. Un beso. Las 11 y 38 minutos estamos con los paisanos de Campanillas, de Málaga, de Pizarra, venidos de Alemania también, para compartir contigo y con todos nosotros el caso que nos ocupa y que nos llega al corazón. En Montellano hay una familia que no puede calentar el agua. Falta una bomba que tenga la presión suficiente para poder calentar el agua y no estar con ollas tirando cada día a esa madre, María Dolores se llama, con ollas de la manga riega de la finca. Esta es la casa y esta es la situación que te cuento. Ahí la estamos viendo. Hay dos niñas en esa casa. María tiene 4 años y Natalia de 2. Y la ilusión de esta madre, fíjate, cuántas tonterías ambicionamos yo mismo, ¿no? Quiero esto, quiero aquello. Esta madre me pone los pies en el suelo y me dice, Fernando, yo lo único que quiero es no hacer esto cada día, lo que está pidiendo, sino calentar el agua, como tú en tu casa, con normalidad. A eso aspiramos, a la normalidad. Abrir el grifo, agua caliente. Siglo XXI. ¿Para ti y para mí es sencillo? Desde luego para mí lo es. Bueno, pues esta madre con dos crías, de 4 y 2 años, pide eso, agua caliente. Quiero que sepas que gracias a la solidaridad de tantas personas ya lo hemos conseguido. Sí, tenemos la bomba. Y tenemos también un termo. Lo que nos hace falta es un fontanero solidario. Hace falta que quien instale, quien instale o ayude a pagar a alguien la instalación de lo que te cuento. El dinero está, ¿eh? El dinero está. Pero hace falta el profesional o el dinero para pagar este trabajo. También estamos por los materiales escolares de las chiquillas, de María y de Natalia. Y estamos por pescado, que en esa casa no comen pescado hace un mes y medio. Esa es la realidad. Pero lo estamos consiguiendo. María Dolores, hola de nuevo. Muy buenas, Fernando. María Dolores, con Beatriz Romero. Decirte que yo cuando como pescado, Fernando, es porque una amiga de nosotros, bueno, cuando voy a Cáritas, llevo una señora mayor, y lo que le dan a ella, pues lo reparte entre las dos. Que no... Que la pobre es que lo poquito que tiene también lo reparte. ¿Cómo se llama tu amiga? Mercedes, Mercedes. Mercedes. Gracias, Mercedes. Gracias. Gracias por ayudar a María Dolores y a estas niñas. Gracias. Gracias por estar ahí. Como tantas personas solidarias que conocemos cada día, y en este caso pongo en valor a Mercedes, que es excepcional. Gracias. María Dolores, quiero que sepas que a las 11 y 41 minutos, porque durante la publicidad sigue volcándose Andalucía y tantas personas de buen corazón del resto de España y del mundo, quiero que sepas que hay alguien que te quiere ayudar. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Hola, soy anónima. Hola. Esperanza, para mí, si no te importa. ¿Vale? Vale. Sí. Esperanza, ¿de dónde nos llamas? Desde Marbella. Desde Marbella. ¿Por qué te conmueve tanto este caso, Esperanza? Bueno, pues porque cuando yo era pequeña vivía algo muy parecido, por parte pues porque los niños tienen que tener una buena alimentación desde pequeños y por todo. Esperanza, ¿tú a qué te dedicas? Hola, señor. ¿Es profesora? ¿Profesora de instituto? ¿Cuándo entras a clase? Dentro de un ratillo, supongo. Ya, ya. Dentro de dos minutos. No te entretengo. Solamente quiero poner en valor tu llamada y agradecerte que tú has vivido una situación parecida cuando pequeña y no quieres, no quieres dejar pasar la oportunidad de ayudar a otras chiquillas en este caso. ¿Cómo puedes, además de por tu testimonio, Ayala? Me refiero en el caso del agua caliente, que yo tampoco tenía agua caliente, ni tenía agua estable, ni nada de eso. Y tenía que bañarme, pues como esta niña, en un baño con agua calentada, en fin. Bueno, demás, ¿no? Por alimentos sí que tenía. Lo que no tenía era un grifo, una ducha, agua estable. ¿Quién calentaba ese agua? Bueno, lo calentábamos en una candela que teníamos, mi madre. ¿Quién ha sido tu madre para ti? Sí. ¿Quién ha sido tu madre para ti, Esperanza? Mi madre, pues la mejor persona del mundo. No sé si yo estoy oyendo bien, porque voy andando y hay ruido por la calle y no sé si le oigo bien la pregunta del macho. Me encanta que tengas tiempo para decirme que tu madre es la mejor persona del mundo, como María Dolores es la mejor madre del mundo para esas chiquillas. Gracias por compartirlo. No quiero robarte más tiempo, simplemente pedirte que nos cuentes cómo además quieres ayudarle. Quiero ayudarle con 500 euros para niña. Muchas gracias, muchas gracias. Son 500 euros. Esperanza, un beso muy fuerte. Hoy nos das una lección a todos, una lección de generosidad impagable. Gracias por estar ahí. Gracias, amiga. Y feliz, feliz miércoles. María Dolores, con 500 euros, ¿qué podemos hacer? Milagro. Milagro. Milagro, que puedan comer su chou, que pueda llevar su bocadillo bien al cole. ¿Cuántos te pagan a ti por llenar un cesto de aceitunas, una caja? Tres euros, tres euros y medio, más o menos, lo que van pagando. ¿Cuántos tres euros caben en 500 euros, verdad? ¿Cuántos tres euros? ¿Cuántas horas de sacrificio para una madre que no pide para ella que hace y ha hecho lo que haga falta? Lo que haga falta. Son 166 cajones de aceitunas lo que caben en 500 euros. Pongo en valor los 500 euros que acaba de enviar Esperanza. De la noche a la mañana. 166 cajones. Bueno, pues se llena ese cajón de los sueños cumplidos y de la felicidad de un tirón gracias a una persona a la que hemos denominado Esperanza. Esperanza. ¿Qué pasó por lo mismo que tú? Quiero que sepas que hoy es profesora. Lo digo por el futuro de tus niñas. Estoy convencido de que hoy es el día de inflexión. Hoy es el día de coger impulso. ¿Vale, mami? Hoy empiezas de nuevo. Ojalá, ojalá, ojalá. Hoy empiezas de nuevo. Ojalá no. Me dicen que son muchas, muchas más las personas que te quieren ayudar y si no, atenta. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, es a ti. Aquí, Fernando. Buenos días. ¿Eres María Luisa? Sí, yo soy María Luisa. Hola. Gracias. Soy Fernando, tu amigo, si me lo permite. Gracias por estar con nosotros. María Luisa, ¿de dónde nos llamas? Pues mira, yo llamo de Punto Ambría, Huelva. Buen sitio, buen sitio. Cuéntame, ¿por qué nos llamas? Pues os llamo porque estoy frente a esta chica, María Dolores, y bueno, una casa con niños chiquititos, pasando necesidades, todo se puede permitir. ¿Tú eres madre? Yo soy madre, tengo tres hijos, la niña chiquitita tiene ocho años y aparte una nieta de tres añitos que vive también en casa y bueno, si mis hijos comen carne y pescado todos los meses, los suyos hacen. Gracias. Gracias, gracias por decir eso. En una tierra marinera además, si mis hijos comen carne y pescado en este caso, los suyos también. Dime. Pues yo quería colaborar con María Dolores, le quería dar 50 euros en principio durante cuatro meses, pues para eso, para la carne y el pescado de las niñas. Si adelante puedo, pues seguiré ayudando. Muchísimas gracias, María Luisa. Muchísimas gracias. María Luisa, muchas gracias. María Luisa, ¿tú eres fulgadora? Sí, entonces estoy con una señora que quiero agradecer porque si ella no me hubiera permitido hacer la llamada no podría haberlo hecho. Esta señora se llama María Indalo de aquí de Punta, entonces las gracias por permitirme llamar. Gracias. Qué bonito, qué bonito, de verdad. ¿Me hacéis tan pequeño? ¿Me hacéis tan chiquitillo, María Luisa? O sea, que tú detienes tu vida, le das las gracias a la persona a la que cuida, que te dice, fíjate lo que ocurre ahora mismo, tiene arreglo y tú nos llavas sin dudar para que unos chiquillos de una madre a la que acabas de conocer tengan para carne y para pescado. No tiene precio, no tiene precio. Esto es uno por otro, no hay más remedio. No tiene precio. Gracias, María Luisa, gracias por estar ahí. Venga, adiós. Un beso. Un beso. María Dolores, hay una persona que te quiere ayudar. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Fernando, ¿cómo te llamas? Ángel Nieto. Hola, Ángel Nieto. Con 12 motos. Te habrán hecho el chiste muchas veces, no lo voy a hacer. Ojo, el chiste está un poquillo pasado de moda. Eso te iba a decir. Pero te voy a aportar yo algo, que has puesto a tope de revoluciones el motor de la solidaridad. Eso no te lo habría dicho nunca, Ángel Nieto. No es para menos. No es para menos, hijo. Gracias. ¿De dónde los llamas, Ángel? Se llamo de Puerto Serrano. Puerto Serrano. ¿Y qué estabas haciendo la mañana? Aquí el laito de la muchacha esta, de María Dolores. Ah, lo has visto por la tele y no has querido ni... A toda velocidad, lo dice Ángel Nieto. Me dicen que tienes una ferretería. Una ferretería aquí frente al consultorio médico tenemos, sí. ¿Cómo se llama tu ferretería? Ferretería Ángel Nieto, el ladrillo, en honor a mi padre. Ángel Nieto, padre. La saga continuada. No, no, Ángel Nieto, el ladrillo, el ladrillo. Mi padre era Luis de los ladrillos, en gloria a usted. En honor a tu padre, ¿por qué se llamaba? Luis el de los ladrillos lo llamaba aquí en el pueblo. Luis el de los ladrillos. Gracias. En su memoria también estamos hoy con sus niños, dándole las gracias a esta saga solidaria. Ángel, ¿por qué te llega tanto este caso, el de María Dolores? Porque es muy duro ver una familia que no tenga medios para... Hoy tenemos todo el mundo de todo, aunque tenemos la crisis que tenemos, pero todo el mundo tiene de todo. Y cuando tú eres la cinturita que tienes menos, pues hay que echar una manilla, aquí yo. Los que menos van son los que más tienen, y viceversa. Sí, la verdad es que los que estamos más achuchados, lo que estamos pasando ahora mismo aquí, lo que estamos pasando que tenemos todo el mundo. Estamos todo el mundo con la saga del cuello, pero vamos, estamos aguantando. Y entre nosotros nos tenemos que ayudar, porque los ricos ayudan entre ellos. Entre nosotros, entre nosotros. Ahí está. Ángel, ¿cómo puedes además ayudar a María Dolores? Pues María Dolores creo que tiene problemas para llegar a conducción de agua desde la bomba a la casa, pues le vamos a dar los tubos necesarios. Y también creo que para la ducha le necesito un grifo, porque también se le va a dar el grifo, para la duchita. Y si ya ella después en persona me dice alguna cosita más que necesite y está en mis manos, pues también se le dará. Muchas gracias. Ángel Nieto. Qué listo ha sido, ¿eh? Que ha visto las imágenes y ha dicho, hace falta, hace falta en esa casa las tuberías para llevar el agua a su sitio. De eso se trata, uno vive de esto, Fernando. Bueno, pues te agradezco mucho que haya profesionales como tú, que no solamente viven de eso, sino que lo quieren compartir, que es lo importante en este programa. Ángel, un abrazo de corazón, un abrazo. Muchas gracias, Fernando, y un abrazo a María Dolores ya. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, con María Teresa. Hola, María Teresa, soy Fernando, muchas gracias por estar ahí. María Teresa, ¿de dónde nos llaman? Nada. De Aguilar de la Frontera, de Córdoba. De Aguilar de la Frontera. También eres muy joven, por lo que deduzco de tu voz. 30 años. 30 años, muy joven, muy joven. Sí. ¿Tienes hijos? Tengo una niña de 14 meses. Hombre, no la buena. ¿Cómo se llama? Noa. 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 Me encanta el nombre. Me encanta el nombre. ¿Estás trabajando? Bueno, estoy trabajando, lo que pasa es que ahora mismo estoy de baja por accidente de tráfico. Vaya. Pero vamos, que bien, que podía haber sido peor. Sí, podía haber sido peor. ¿Qué te queda de convalescencia? ¿Qué te queda? Espero que me pongo porque tengo muchas ganas ya de irme a trabajar. Lo que pasa es que fue hace una semanita y entonces estoy irregular así ya todavía. Pero bueno, que podía haber sido peor, que no ha sido tan grave, podía haber sido peor. Pues yo me alegro mucho y de tener la oportunidad de conocerte y de tener la oportunidad de decirle al mundo que ordenamos los problemas. Claro. Ahí va. A mí es que este problema me pone en tierra porque me dice, eso no es un problema, Fernando. Eso es una tontería. Pero me llama María Teresa y me dice, acabo de tener un accidente de tráfico, que sí es un problema, sin embargo hay gente que lo pasa peor que yo. Y por eso llama, tiene arreglos. Gracias. Exactamente. Ella lo está pasando muchísimo peor, que el coche se arregla, nosotros gracias a Dios nos arreglamos, pero ella hay que ayudarla para que se arregle. Así que para eso estamos, para ayudarla. ¿Cómo puede ayudar? Que le voy a, le vamos a comprar entre mi marido, mi chiquitina y yo, los abrigos para el cole, los chandas, las zapatillas de deporte y la ropita de interior que lleve para el cole y todas las cositas que podemos para el cole y todo lo que se nos ocurra. ¡A la hora! 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 María Teresa, te está escuchando María Dolores, de madre a madre. Que María Dolores, que verás cómo de esto se sale y ya mira, me da mucho dinerito, que sigan llamando la gente y cuando tú puedas tú me llamas o yo te llamo, me dicen la talla que tienen tu princesita y nada, y se lo compramos, yo ya te lo llevo yo, te lo mando por correo, ya se verá cómo se hace, pero tú no te preocupes, que frío, par cola, no van a pasar y van a hacer su deporte y van a correr con sus zapatillas y con su ropita interior y todo. Todo de ella, nuevo, que no tienen que atranar. Nada, eso es lo que pasa, es que si le pasara la mía, me gustaría que le ayudaran mucho. ¿Me da que una empresa trabaja en una tienda de ropa? ¿Me da? Sí, trabajo en Sara Lechi, en Córdoba, sí, en una empresa muy buena, así que... Gracias, Mariela, que tengas trabajo, que seas feliz y que sepas tanto de trapos, que hace mucha falta. Muchas gracias, amiga, un beso. Venga, muchas gracias. Un beso, un beso, un beso, un beso. Muchas gracias. Un segundito, quiero escuchar, porque claro, quiero poner en valor la llamada también del amigo Fontanero, Estela Blanco es arquitecta, y seguro que nos va a contar y le va a decir a Mariela Lechi, ¿en qué tiempo puede estar terminada esa obra tan necesaria en esa casa para que haya agua caliente? Hola, encantada de estar aquí con todos vosotros, muy divertido, muy bonito. Nada, saludarte también a ti, María Dolores, y darte mucho ánimo, decirte que, bueno, ya casi todas las problemas y más importantes se te están solucionando, en verdad creo que se nos faltaría, si acaso, el fontanero. Eso es, tenemos el material y ahora lo vamos a instalar. Claro, porque incluso ya los tubos y todo. ¿Eso cuánto tiempo puede estar, arquitecta, solucionada? Eso, o sea, es fácil, instalar un termo, eso no es nada. ¿Es una mañana resuelto? Sí, sí, sí. Un ratillo. Incluso la bomba tampoco... Entonces yo creo que nada, que mucho ánimo, decirte que se te ve que eres muy fuerte y muy valiente, porque se te ve que sonríes y que sigas optimista, y lo único pues nada, a ver si llamar a algún fontanero y creo que con eso... Vamos a por ello. Claro. Y seguir aprovechando. O también puede ser el dinero para que pague en un momento dado la tarea que tiene que hacer ese fontanero. Y Fernando, que no se nos olvide lo apañar que es María Dolores, que tenemos que darle la caña, que con esa caña este impulso le va a servir a ella para seguir distribuyendo y para seguir estirando eso que ahora mismo no tiene. Así que por favor, que esta mujer está a base de todo, que es camionera, que limpia, que recoge, que mata gallinas si hace falta. Exactamente. Yo lo mismo te cozo un rato que te... Un rato que te... Que vale, pato. Te lo mereces todo. Y te mereces que yo te diga que hay alguien que te quiere ayudar. Lo hay, lo hay. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. 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 Soy Fernando. ¿Cómo te llamas? Bueno, José Cabello. José. ¿De dónde los llamas, José? En Sevilla. De Sevilla. Cuéntame, José, por qué me llamas. Mira, Pau, ofreciendo voluntariamente a montar a esta señora la bomba. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú eres electricista en este caso, ¿no? Técnico electricista soy. Técnico electricista, lo decía por el termo. ¿Estás trabajando? Bueno, sí, estoy trabajando. Estás trabajando. Pero vaya, que en el momento que tenga la bomba y yo tenga un hueco, voy a montar sin problema ninguno, vaya. Oye, José, ¿tú estás trabajando en lo tuyo de electricista ahora o estás en otro... No, en la agricultura, en el campo. En el campo. Es lo que sale, ¿verdad? Que es lo que es ahora mismo, pues vaya, que mi profesión es técnico electricista. Y ahora te ha salido un trabajo que es el más bonito del mundo. El más bonito del mundo, que es el solidario y demostrarlo. ¿Cómo ha sido tu vida, José? Bien, bien. Yo... bien todo, vaya. Bien todo. ¿Tienes familia? Sí, sí, tengo familia. Tengo muy bien y dos niños. Dos niños. Tus niños tienen que estar muy orgullosos de su padre, que es muy grande. Hombre, eso... eso por el yo. De todas formas... Aquí los tenemos, ojo, estudiando y trabajando y cada uno lo que puede. Bueno. Y todo bien en casa, ¿verdad, José? Todo bien, todo bien. Gracias, yo todo bien. Pues te mando un abrazo muy fuerte con mi gratitud enorme. Nunca te olvidaremos, José. Gracias. Electricista solidario. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Quiero ver las imágenes de estas niñas. Sí. Quiero que las veáis de nuevo. Que son... lindísimas. Mira, mira cómo hay recitos de oro, ¿eh? Mis muñecos, mis muñecos. Oh, qué maravilla. Y mira a la princesita. Natalia. Cuéntame. Buenas, María Dolores. Yo quería decirle a María Dolores que yo creo que... Y a la inmaculada rapidez, que es abogada, que es mediadora de familia, pero que es mucho más. Tiene un corazón que viene. Es verdad. Y va a decir a aquellos que no le cae en el pecho, pero no quería resultar ordinario. Por eso no lo has dicho, ¿no, Fernando? Es verdad que María Dolores está pasando ahora por una situación muy dura, quizá de las peores de su vida, pero ella no es consciente del tipo de mujeres que está creando para el día de mañana y los valores que van a tener esas niñas. Ellas crearán su familia y es verdad que estamos acostumbrados a que los niños tengan mucha ropa, muchos juguetes y ellas le dan un valor a las cosas que a día de hoy se está perdiendo y eso tú sí se lo estás inculcando a ella y es súper importante. Y el día de mañana serán unas mujeres luchadoras igual que su madre y su padre y saldrán salir adelante. Entonces yo creo que esto es una cosa temporal, María Dolores, que de esta vas a salir, pero lo que tus hijas están aprendiendo ahora eso no va a quedar atrás y va a hacer de ellas una mujer de provecho. Que la mayor sabe lo que vale todo, como yo digo. Ella sabe que para unos zapatos tengo que trabajar un día entero, que para un bocadillo tengo que trabajar. Ella es la primera que me dice, mami, yo en qué te ayudo que tú tengas menos que trabajar en la casa para que tú no estés tan cansada para trabajar más en la calle. Qué maravilla de ejemplo. Ella sabe el valor de las cosas. La peque también es muy peque. Un aplauso, por favor, para esas frías. Por favor. Claro que sí. Claro que sí. Estamos por María, de cuatro años, que es un ejemplo para todos. Que ayuda a su madre. En lo que hace falta, que es madura, que piensa en sus amigos, en el amiguillo que se le ha roto un brazo, que está preocupada por él. Que quiere ver a su madre feliz y sonriente. ¿Cómo sonríe su mami? ¿Cómo es? Pensando. Ahí, ahí, ahí. Y estamos por Natalia, de dos añillos. Que es un torbellino de felicidad. Estamos por María Dolores. Y esa es la que no me da tiempo a mí... Con ella no me da tiempo a mí de pensar en los problemas. Con Natalia no me da tiempo a mí de pensar en los problemas. Tiene dos razones para asistir. Para tirar hacia delante. Para ir afuera siempre, haga diez grados bajo cero, a llenar la olla de agua para calentarla. Pero ya, ya tiene agua caliente en casa. Ya la tiene. Gracias a vuestra solidaridad hemos conseguido esa bomba. Esa bomba que va a hacer que llegue con la presión suficiente el agua para calentarla. Tenemos el termo. Tenemos el instalador del termo. Tenemos, me cuentan, el frigorífico lleno María Dolores para varias semanas. Tenemos material escolar. Tenemos transportistas solidarios que se vuelcan, que dicen no voy a mirar ni un segundo hacia otro lado. Quiero estar con esta mami. Yo alzo mi voz por toda la buena gente, que forma parte de la familia que tiene arreglo. Pero esta madre se merece más. ¿Sí o no? ¿Se merece más? Sí. Y le vamos a ayudar entre todos. Claro sí, claro que sí, entre nosotros. Pero yo no me quedo satisfecho. Un poquito más, un poquito más. Vamos arriba, campanilla. Vamos allá. Hay una persona María Dolores que te quiere ayudar. ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Doce de la mañana! Buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Es a ti, buenos días. Soy Fernando. ¿Natividad? ¿Natividad te llamas? Sí. Hola, buenos días, Fernando. Encantado de saludarte. Natividad, gracias por estar aquí. Igualmente, guapísima, papá, hijo mío. Muchas gracias. Guapa tú. Guapa tú. Vosotros me hermoseáis con vuestra solidaridad y vuestra generosidad. Gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde llamas? De Roquetas de Mar Almería. Roquetas de Mar Almería. Tierra de luz y de buena gente como tú, que nos inminen. Aunque en realidad soy de Basta, de Granada. Bueno, Bastetana. Sí, Bastetana. Ha sido precioso también. Gran patrimonio. Cuéntame, amiga, ¿por qué nos llamas? Quiero ayudar a esta persona con mi nómina completa de este mes. La nómina completa de este mes. Que con tu nómina completa de este mes quieres ayudar a... A Mareadores, perdóname, es un gesto, bueno, de natividad, ya no sé ni lo que digo. Es un gesto de una generosidad inmensa. ¿Nos podrías decir si no te importa de qué cantidad estamos hablando? Pues mira, soy profesora de religión y se lo gano 1.300 euros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Madre mía! Un momento. Pero hay más cosas Un momento, perdón, perdón Hay más cosas Natividad, cuéntame, que hay más cosas Sí, también luego llega Navidad, llegan los redes Y también mi nómina de Navidad Si tengo para extra que no se sabe Pues también se las Para ella y sus niñas que tengan una buena Navidad Muchísimas gracias Vamos a ver Permíteme, Natividad, muchísimas gracias Y si más adelante puedo ayudar a más Pues también le voy a ayudar Me redolore ánimo Que con la ayuda de Dios todo, todo se consigue Quiero verte sonrar y cariño Ay, muchas gracias Muchas gracias Venga, no dores más No dores más, cariño Esto es un de alegría Esto es un de alegría Venga, ánimo, cariño Muchas gracias, Natividad Tengo que irme a alcohol Es que estás a la hora de Venga, ánimo, me dores Natividad, permíteme Sí Tú vas a tu trabajo Por María Dolores Y por esas niñas Y das tu trabajo en Navidad Esa paga extra ¿De qué vas a vivir? Perdóname que sea tan... Mi marido trabaja Mi marido trabaja Y mis hijos trabajan Gracias a Dios Natividad, tu nombre Significa buena noticia Buena noticia, Natividad Nos adelanta la Navidad Nos adelanta la Navidad Ha venido desde Roquetas de Mar Una ráfaga de la mejor brisa Y lo hace sonriendo Y lo hace acompañando Siempre estoy con una sonrisa en la boca Muchísimas gracias, Natividad Por ser así Gracias por existir, amiga Y por darnos esta lección a todos Acaba de decir María Dolores, Natividad Hay mi niña cuando conozca a toda esta gente Acaba de decir esta madre Hay gente que ayudáis Encantado de conocerla, de verdad Natividad Con lo cariñosas que son Mis niñas se las comen a todo el mundo A besos seguro Y yo también Si ve a mi niña Que yo soy religiosa Infante En el colegio Jugando en el día de aquí De Roquetas Es que conmigo Están todos los días sonriendo No me permite a nadie Que llores Ni que estés triste O sea que A ti tampoco Muchas gracias, Natividad A ti, cariño Nunca te vamos a olvidar Natividad Es enorme lo que has hecho Yo me dedico a la palabra Me dejas sin palabra Y por una vez en mi vida Digo gracias solamente No tengo palabras Simplemente para decir Gracias, gracias Otra cosita más Gracias, profe Gracias Gracias por existir, Natividad Otra cosita más Gracias Otra cosa más, chiquilla Sí Mira He escrito un cuento Un cuento Que se llama Gaperucita en Maripuri Yo estoy deseando escucharlo Es interactivo Con los niños Si lo publico El dinero Se lo dono al programa Para la persona Para la persona Que lo necesita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a ver Yo quiero Quiero un pequeño adelanto De Caperucita y Maripuri Por favor ¿De qué va el cuento? ¿Cuál es su mensaje? Pues mira Que todos Todos somos iguales Ante los ojos de Dios Que para Dios No hay un quicio Entre ricos Pobres Blanco Negro Ese es el mensaje El mejor mensaje Que podemos compartir Esta mañana Titular en la prensa Todos somos iguales Da igual la convicción Da igual la confesión Da igual la religión Da igual la filosofía Da igual la rafa Todos somos iguales Y cada mañana Lo comprobamos No tiene precio La solidaridad Lo que ocurre Es que en este caso Una profesional Le entrega su trabajo De todo un mes Por dos veces A una persona La que acaba de conocer Esa es la esencia De Tiena Arreglo Y esa es Natividad De Roquetas Inolvidable Natividad Un beso enorme Gracias Gracias María Rodríguez Hay termo Hay bomba Hay electricista Hay fontanero Hay material escolar Hay dinero Para llenar el frigorífico Para que puedas Buscar la caña Tranquilamente Para decirle a María Y a Natalia No os va a faltar De nada En muchísimo tiempo Y además Mami tendrá ese tiempo Para buscar trabajo Y hay muchísimo cariño Y no estás sola Se ha volcado Muchísima gente Que además No ha podido entrar En el programa Le vas a decir A tus niñas A mediodía ¿Qué? ¿Qué le vas a decir A Natalia Y a María? Uff A María y Natalia Que ya se ponen baña calentita Y a María Que ya va al colegio Con sus libros Que ya va a llevar Todo al colegio Igual que los demás niños Esa es la sonrisa De la mañana Esa es la sonrisa Esa es Bravo Esa es la sonrisa Esa es María Dolores Gracias de ti Romero Un beso enorme El sueño se hizo realidad Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Gracias a vosotros Gracias a la solidaridad De tanta gente Es emocionante Vivir cada mañana Este sueño Que se hace realidad Gracias a ti Gracias a ti Parece que estamos Pero mira Fernando Solo una cosa Parece que estamos hablando De hace 40 años Por lo menos Que difícil es Poder encajar La diferencia que hay Entre unas personas Y otras Y yo creo que nos tenemos Que quedar también Con esa enseñanza Es decir Que no es No es más rico El que uno tiene Sino el que menos necesita Y aquí es la muestra En este caso María Dolores Nos ha servido a todos Para mucho más De lo que tú crees Muchas gracias 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 Yo quería decir Que se consiguen Muchos objetivos Pero también es importante Cómo se consiguen Y este caso Ha transmitido muchísimo Nos ha inundado a todos La situación De esta mujer Que aporta De esa forma Con esa generosidad Y transmite Y seguro que Los que han estado Viendo el programa Sirven para el caso Que venga detrás Porque esto va a dejar Su cola Este programa va a ser Muy especial Con esta situación Que se ha planteado hoy Son especiales Todas las personas Que queréis ayudar Que hacéis caso De nuestro llamamiento Y me sorprendéis cada día Como lleváis sorprendiendo Tres años Quiero compartir con vosotros Porque seguro Que os llama la atención Y queréis recordar El caso de Alejandra Que ha sufrido Una infancia terrible Una madre También coraje Entregada a sus hijos Que sufre una parálisis facial Una madre Que le decía Al mundo Hace unos meses Que necesitaba ayuda Para alimentar a Lorena De 16 años Y a Darío De 3 Vamos a recordar La historia de Alejandra Así se abrió La puerta de su vida A todos vosotros El pasado 14 de junio En Tiene Arregla Fui a los médicos Porque me tenían Me dijeron que fueran Porque me tenían que operar Y me preguntaron Que qué es lo que me había pasado Entonces yo le dije Que cuando nací Me dio un aire Y uno de ellos Me dijo que no Que eso no era un aire Que eso era una amenaza De aborto Y yo le pregunté Que eso qué era Porque eso no lo entendía Me dijo que si mi madre vivía Que investigara Y efectivamente Investigué Y me dijeron que sí Que se había inyectado algo Y como ya estaba De 8 meses Pues lo que mató Fue uno de los nervios Del cerebro A toda la cara A mí me ha criado Mi abuela Y yo le decía Mamá a mi abuela A ella yo no le digo mamá A ella le llamo Por su nombre He limpiado pisos de obra He limpiado escaleras He limpiado coches Yo he hecho de todo En una fábrica de salmón También estuve Me tiré allí 7 años Fue la que maduré Pero por consecuencia De la crisis Y por la calle Y yo lo que más necesito Es comida para mis niños Comida que a ellos No les sarten de comer Y es lo peor que estoy llevando Pues le voy a ofrecer 50 euros al mes Durante ese tiempo Yo le he dicho 100 euros Con 300 euros Me siento muy identificada Con la historia De estas chicas Porque yo soy una abuela mamá Y quiero darle 200 euros Seguramente tú querrás saber Cómo ha mejorado la vida de Alejandra Yo sí Gracias a Tiene Arreglo Está con Amanda Párraga En Málaga Para que tú y yo sepamos En este tiempo En este tiempo Cómo la luz de la solidaridad Ha hecho posible Que la alegría Y la expresión De esta madre Mejore Y sobre todo Pensando en sus niñas Amanda Buenos días ¿Cómo está Alejandra? Buenos días Fernando Bueno pues Alejandra Está súper contenta Porque en esta casa Ya por fin Ha entrado la tranquilidad La tranquilidad En forma de comida Y estoy deseando De que lo veáis Porque mira Cómo tiene Alejandra A día de hoy La nevera Fernando Con zumo Con yogures Con petit suis Con carne Con todo Todo lo necesario Para que los niños Tengan la alimentación Pues lo más completa Posible Ella está contentísima Estaba vacía Bueno también tiene el congelador lleno Pero es que aparte Además de esta ayuda Fernando Ha recibido ropa Ropa para sus niños Sobre todo el chiquitillo Que es el que ha salido ganando ¿Verdad que sí Alejandra? Sí Hola buenos días Fernando Alejandra Buenos días Me alegro mucho de verte Mami ¿Cómo te encuentras? Bueno bien La verdad es que bien Gracias a la gente Que me ha ayudado Pues bien Han sido muchas las personas Que se han volcado Con tus niñas Con Lorena de 16 Con Darío de 3 ¿Qué ha sido lo que más Te ha emocionado? Lo que me ha emocionado Pues poder Arquilar una casa nueva Porque la otra estaba Completamente en ruina Y que mi chico tenga Un nivel de vida Un poco mejor Claro Eso es lo que me ha ido ¿Ella cómo se encuentra? Lorena es 16 años Conciente de los problemas Que hay en casa ¿Qué te dice hoy en día? Sí Nada Ya estamos contentas Hombre Le dio mucha vergüenza Por la edad Pero vamos Después Loca de contenta Después la llamaban Hablaba con la gente Porque yo Por esto por el programa Pues yo hablo con la gente Por el whatsapp Y a ver Mucha amistad Que es lo mejor También que me ha podido pasar Hacer amistad con la gente Amistad por ejemplo Con una de nuestras Colaboradoras expertas Que también Te ayuda a ti personalmente Como fisioterapeuta Sí Germán Germán Navar Le doy a Eva Vamos la gracia Y a ella al hijo Pues la verdad que Conmigo se me están comportando Vamos fenomenal Y estás mejor Yo te Además se nota Se nota la mejoría Sí La verdad es que sí Alejandra Quiero que Lo noto y lo notan Quiero que escuches A un colega De Germán Es Javier López Fisioterapeuta Tiene algo que decirte Sí Hola muy buena Alejandra Hola ¿Qué tal? Soy Javier López Fisioterapeuta Quería Darte la enhorabuena Porque ha mejorado muchísimo Esa parálisis Como veíamos en el vídeo Ya no es lo que era Gracias desde luego al compañero Germán Y nada La verdad es que sí Darte ánimo para que sigas trabajando Sigas trabajando con él Le hagas caso Y sigas siendo necesario Porque vas por un muy buen Muy buen camino ¿Vale? Sí Yo le doy a él la gracia Dime Vamos todo Sigue 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 Alejandra Que yo le doy la gracia A Germán A padre y a hijo Porque la verdad Que conmigo se están comportando Muy, muy, muy bien Y a muchas más personas Que yo quiero recordar enseguida Bueno Es decir que se ha pagado Evitar el desahucio Para que pueda seguir pagando El alquiler Esta madre Alejandra Tenía que elegir Entre el biberón De la mañana y el de la noche Y ya puede alimentar A sus hijas ¿Verdad Alejandra? Sí No falta de nada Ya no se ve uno Ahora Ya no se ve un biberón Ahora es que quiere dos Parece que no se los doy Bueno Pues ayudadme a recordar Por lo menos los nombres De las personas Que entraron en directo Y que ayudaron a cambiar En buena medida El día a día De Alejandra Que ese frigorífico esté lleno Que ella pueda someterse a terapia Por ejemplo Y que sigan bajo techo Que no hayan sido desahuciadas Por ejemplo Araceli de Granada ¡Bien! Juliana de Toledo ¡Bien! Conchi de Bonillo Espar Del Condado ¡Bien! Isabel de Prado Del Rey ¡Bien! Soledad de Vélez Málaga ¡Bien! Sacra de Sevilla ¡Bien! María de Málaga ¡Bien! Y todo el público De Priego de Córdoba Gracias 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 Y yo Fernando Alejandra Tu turno Fernando Dime Dime Alejandra Yo les quiero dar la gracia Encarnación de Elegido Que vino aquí a mi casa Me trajo Vamos Ha venido la semana pasada Me trajo ropa Que si la podéis ver La tengo aquí La estamos viendo Que no es poca cosa ¿Eh? Fernando Mira, mira Cómo tiene el sofá De ropa De Darío Fernando Mira, que este invierno Fernando va a tener Donde elegir Darío lo que quiera ponerte ¿Verdad que sí? Este invierno Y el otro Y el otro Qué maravilla La verdad La verdad que sí Que le doy La gracia Y que nada Que hablo con ella Que es muy cariñosa Y la verdad Que me ha traído Bastante, bastante ropa Y me trajo también Una bolsa de comida Esto es lo que hace La solidaridad Esto es lo que Hacéis posible Todos vosotros Cubrid ese sofá De ropa Que no se vea Prácticamente el asiento La ropa Que hace tanta falta En casa Y queremos Que lo veáis Queremos que lo veáis Para que podáis comprobar Los cambios Que se producen Gracias a esa ventana Que abrí vosotros Cada mañana Como en el caso De la casa De Alejandra ¿Quieres decirnos Algo más Alejandra? Sí, yo te quería decir Que cuando falleció Mi abuela Pues se me Se me cae un pila Pero gracias A los que me han ayudado Hemos podido levantar Gracias En memoria de tu abuela Este aplauso Gracias Yo solamente Quiero decirte Alejandra Muchas gracias Dime Yo le doy felicidad Claro Por supuesto que sí Y yo lo sé Quiero compartir Contigo una enseñanza Que a mí me gusta Decirle a mis amigos Si me lo permites Que nadie Te impida Luchar Que nadie te impida Mostrar Todo lo bueno Que hay en ti Todo lo hermoso Que hay en ti Mami Que nadie te lo impida Y este mensaje Va para todos aquellos Y aquellos que tenéis dudas De dar ese paso Y de estar en ti en el relo Y de decidir ¿Podré yo pedir ayuda Delante de todo el mundo ¿Merece la pena Alejandra? Pues la verdad es que sí Mira a mí me da mucha Mucha vergüenza Y yo decía Es que yo tengo que hacer algo Yo tengo que llamar Yo mis niños Ya lo veía Que no tenía para darle de comida Que no tenía para darle nada Y ahora tengo una casa Tengo la nevera llena Mis niños tienen ropa Para este año Para el otro Y a lo mejor hasta para el que viene Y la verdad que Que merece Merece la pena hacerlo Yo lo volvería a hacer otra vez El teléfono es 902-500-594 902-500-594 Aquí os estamos esperando Alejandra lo hizo También Y su vida ha mejorado Dime Que también les quiero dar Gracias aquí a Amanda Que la verdad que Si no son por ellos No creo que se pudiera hacer Este programa Un equipazo Es un equipazo Gracias A los cámaras ¿Cómo se llama? A los cámaras Jenny Y a Jenny que está mala Que se mejore Que hoy la he hecho de menos aquí Y nada Dale las gracias A ellos y a ustedes Muchas gracias A ti A ti siempre Dejando Todas las provincias De Andalucía Tienen un equipazo De tiene arreglo Tienen un ángel Que en este caso Con carita de ángel Se llama Amanda Párraga Y que comparte Tantos sueños Hechos realidad Cada mañana Desde su rincón De Andalucía Gracias a todos Y a todas Las que habéis ayudado Alejandra Amanda gracias a ti Un beso Un beso Alejandra Gracias a todos vosotros Un beso Que te acabo de conocer Quiero compartir contigo Un caso Que el que vamos a Abortar enseguida Que recordarás El de Kevin Kevin es El primer Nieto Implantado de riñón Por su abuelo Primer caso En España Primer caso Que conocíamos Y que trascendía Dio la vuelta al mundo Sí Lo conozco Pues yo quiero conocer Esta mañana La calidad de vida De este chaval Porque las circunstancias Han cambiado Y tú has vivido Muchas veces En tiene arreglo Que cambian para bien A pesar de las dificultades Y quiero que nos lo cuentes Y además lo estamos viendo No solo cambian las circunstancias Materiales o económicas Estamos viendo que detrás De cada asunto No solo hay carencias físicas Y materiales Que se solucionan Con la ayuda Por otros derroteros Y hacen cambiarles la vida Para el futuro Y eso yo creo Que es lo más importante Fíjate lo importante Que es lo que tengo en la mano No sé compañero Si se ve bien ¿No? Bien Te voy a leer lo que pone Tarjeta de donante De órganos y tejidos El lema Multiplica El valor De tu vida Si llamas a ese número De teléfono El 901 400 043 Das vida Das vida Siempre merece la pena Llamar a ese número Hay quien decide hacerlo En vida Y quien deja ese legado Para seguir dando vida Después de fallecer Esas son las dos Opciones Humanas Que te plantea Ese número de teléfono 901 400 043 Hablaba de Kevin ¿Te acuerdas de Kevin? Yo sí Lo viví en Andalucía Directo Todos queríamos hablar Con el abuelo El abuelo Coraje Que decide Donar un riñón A su nieto en vida El abuelo que dice Tengo dos riñones Kevin El mío Y el tuyo Y te lo doy Y te lo doy ¿Os acordáis de la noticia? Dio la vuelta A España Fue el primer caso Fue el primer caso En nuestro país ¿Pero qué ha pasado? Este es el informativo De los sentimientos Se llama Tiene arreglo Vamos más allá De la estadística Queremos ponerle rostro A la realidad Yo quiero preguntarme Esta mañana Cómo está Kevin Porque sé que no se encuentra bien El niño No está bien Kevin Al final rechazó El riñón De su abuelo Su cuerpo dijo Que no lo admitía Y Kevin Ha vuelto a diálisis Kevin se somete a una operación Dentro de unos días Para que se le extraiga El riñón de su abuelo El otro riñón que posee No funciona Por eso este chiquillo Tiene que seguir En tratamiento de diálisis Cada mañana Su madre se levanta A las 5 de la mañana En Almería Para ir hasta Málaga Dos horas de viaje De madrugada Para que el niño se dialice Esa es la realidad Este chiquillo Que lleva una veintena Veinte intervenciones quirúrgicas A lo largo de los últimos meses Fue operado incluso En el vientre de su madre Tuvo un problema De uretra Y los médicos Intervinieron Durante el embarazo A Kevin Sin embargo Kevin quiere vivir Y Kevin le dice al mundo Aquí estoy yo Por mí Por mis padres Y por mi abuelo Su madre Está con Jesús Toral Porque necesita ayuda Está contigo Vamos a hablar con ella Vamos a escucharla Jesús Buenos días Buenos días Fernando Yo estoy convencido De que todos los niños Que atraviesan Por una enfermedad grave O que pasan problemas de salud Son niños muy especiales Pero es que en el caso de Kevin Os vais a dar cuenta Enseguida Porque No solo por todo lo que ha vivido Yo me he dado cuenta también De que este chaval Con siete años Es perfectamente consciente De lo que tiene Y sabe que tiene que seguir luchando Y a veces su madre Le disfraza los síntomas O le dice Que va a ser menos grave Pero él Lo sabe Y se lo dice a los médicos Estoy al lado De esta mujer Que es Alex Que es su madre Que es muy jovencita Preciosa Como ves Y que Tiene también muy claro Que lo primero para ella Es su hijo Una cría Hola, buenos días Alejandra Mi vida Buenos días Buenos días ¿Cómo te encuentras Alejandra? Bueno Bueno, nerviosa Pero Bien, la verdad A ver si Pueden ayudarme Claro que sí Claro que sí ¿Cómo está Kevin? ¿Cómo está mi niño? ¿Siete añitos? Siete añitos Hoy está en la diálisis Con su papá En Málaga Luego sobre las cuatro O cinco de la tarde Llegará Y está bien Preparándose Para la operación Del día ocho ¿Qué necesitáis fundamentalmente? Pues sobre todo Necesito ayuda Para los traslados A Sevilla Y para Poder costear Todos los gastos De aquí de Almería Mientras que yo estoy allí O sea Para que haya Alimentos Para el pequeño Alejandro ¿Se llama el hermano de Kevin? Sí ¿Y tiene cuántos años? En febrero Hace cuatro añitos ¿Tres añitos? Hace falta Claro Recursos en Almería Para alimentar a Alejandro Mientras Kevin está en Sevilla Interviniéndose De la extracción Del riñón Que su abuelo le donó Pero que ha tenido que rechazar Hace falta 951-039-114 951-039-118 Hace falta que llaméis Por si alguien quiere alojar A esta familia Durante la convalecencia Durante la intervención Del chiquillo En Sevilla Quiero que se tranquilice Alejandra Nos vamos a publicidad Un momento Por favor Podéis empezar a llamar Ya Ya Porque es urgente Es urgente Y enseguida continúa Tiene arreglo para ti Gracias Gracias Vamos Campanillas Los vecinos de Campanillas Y de Pizarra También vienen de Alemania Están hoy contigo Y conmigo En la mañana de ti Bien arreglo Gracias por acompañarnos Tenemos un caso hoy Absolutamente sobrecogedor Y que además Posiblemente Recordarás Se llama Kevin Hoy en día Tiene 7 años Y fue el primer Niño en vida Que recibió Un riñón De su abuelo La primera vez En España Que se realizaba Esta operación Hace un par de años Fue una alegría Fue una alegría Nacional Me recuerdo Contándolo en Andalucía Directo En los informativos ¿Qué ha sido de Kevin? ¿Cómo se encuentra? Lo malo es que no te puedo dar Una buena noticia Que no lo recuerdo Para saber De esa forma de solidaridad Tan cercana Como es donar Parte de tu vida Donar un órgano Y en este caso De su abuelito Que decía Tengo dos riñones El mío Y el tuyo Kevin Lo recuerdo Porque Kevin ha acabado Rechazando Su cuerpo Por decirlo bien Ha acabado rechazando El riñón De su abuelo Se lo van a extraer La semana que viene Y el crío lleva Once operaciones Incluso fue intervenido En el vientre de su madre Antes de nacer Sí Una vida muy dura La de Kevin Que es un niño Alegre Que es un niño Que le saca la sonrisa A sus padres Pero que necesita Ayuda médica El problema que se añade A la enfermedad Es La situación económica En esa casa Sus padres llevan Ocho meses Sin recibir Un euro Ocho meses Sin cobrar Viven en Almería Tienen que desplazarse A Málaga Para la diálisis Cada madrugada Y ahora para la intervención Tienen que desplazarse Y dejar al pequeño Alejandrito En Almería La operación La operación es el día Y la madre está en un sin vivir ¿Dónde me quedo? Si no tengo dinero Para comer Quiero que sepas Que en la última hospitalización De Kevin Su madre se quedó Dos días En un albergue Imagínate Tu niño enfermo Hospitalizado Y tú Durmiendo en un albergue Social No hay para hotel Ni de lejos Repito No hay para comer Pedimos ayuda Para alguien que quiera Que quiera Dar su casa Cederle un dormitorio O ofrecer una habitación De hotel Quizá Para que el día a día Sea más fácil Para estos padres Para que puedan ducharse Para que puedan descansar Lo básico Mientras Kevin Está siendo intervenido En el hospital Alejandra es la madre de Kevin Se encuentra con Jesús Toral Alejandra Hola de nuevo Hola Amiga Gracias por esperarme Gracias por estar con nosotros Quiero que sepas Que estamos Por ti Y por Kevin Y quiero que le digas Al mundo entero A mucha gente Que te quiere escuchar De nuevo Que necesitas Pues necesito Ayuda para los traslados A Sevilla Ayuda para Mi casa en Almería Para cuando me vaya Y deje a mi pequeño Alejandro aquí Y a mi marido Y sobre todo Para los desplazamientos A Sevilla Y para la estancia allí Que se está haciendo Muy larga Y muy dura Quiero recordar Que todos Estábamos volcados Con Kevin Hace dos años Y que en Tienes Arreglo Hoy Le ponemos de nuevo rostro A esta situación A la de tu niño Porque no podemos Olvidarnos De Kevin El problema añadido Es la situación económica En casa Veo que el frigorífico Pues presenta Muchas, muchas carencias ¿Qué necesitáis? Exactamente Pues alimentos Para Alejandro Para cuando yo me vaya Que no le falte Un zumo Para irse al colegio Ni un litro de leche Para darle un vasito de leche Antes de acostarse Y para que yo pueda irme También tranquila Con Kevin A Sevilla ¿Qué edad tiene Alejandro? Tres años Alejandrito De tres años Necesita alimentos Y su madre Quiere estar tranquila Para vivir Donde debe estar ahora Con Kevin Con el mayor La intervención De este niño Al que le van a extraer El riñón Que su abuelo Le donó Francisco Su abuelo Era la única persona Compatible con Kevin Estaba al límite De la edad Favorable Digamos Que estaba en 50 años Él contaba en ese momento 49 Pero desgraciadamente ¿Qué ocurrió después? Alejandra Pues tuvo Una serie de complicaciones Con 19 operaciones A lo largo de estos dos años Cogió muchas infecciones Cogió una bacteria Que calcificó la mitad del riñón Y por eso Perdió el riñón Ahora después de 11 meses En diálisis Ha tenido un rechazo Una intolerancia al injerto Y hay que retirarlo Porque está complicando También las cosas Para el próximo trasplante Perdóname Estamos viendo imágenes Alejandra Para que nadie se pierda Del abuelo Del abuelo De aquel momento Que dio la vuelta al mundo No nos podemos olvidar Del abuelo No nos podemos olvidar De Kevin Todos sonreímos Aquella mañana Cuando conocimos la noticia Cuando oímos las imágenes De este abuelo Que decía Yo le doy mi vida A mi nietecillo Kevin Yo le doy lo que haga falta Y le doy por supuesto Un riñón Porque tengo dos Ahí nos saludaba El abuelo En el momento De entrar en En quirófano El abuelo Que Que le dijo a su nieto Tú no te preocupes Si a mí me sobra Yo tengo dos Para ti uno España entera Estaba feliz Pero de nuevo Hace falta alegría En esa casa El crío Tiene un botón gástrico Para comer El crío Ha sido intervenido 19 veces En los últimos tiempos Lo veis antes leyendo Aparentemente un chiquillo Normal Saludable Sonriente Pero No tiene normalidad En su vida No tiene normalidad Y en los últimos tiempos Apenas ha podido ir al colegio A causa de él Las continuas hospitalizaciones Tenemos Una deuda Todos con esta familia Un compromiso al menos No podemos volver la cara a Kevin Ni a su abuelo Ni a tanto ejemplo Vamos a tender nuestra mano Andalucía Vamos a tender la mano Mirad el momento en que Vemos a Alejandra Vemos al papá Entiendo que en el momento De la hospitalización No sé si justo después de la De la intervención Es justo antes Me dice Preparándose para ser intervenido Para recibir la La dosis enorme de vida Que su abuelo Desinteresadamente de corazón Le regalaba Recuerdo hablar con ellos En Navidad En Andalucía Directo Recuerdo estas imágenes Punto por punto Segundo a segundo Lo vivimos casi en tiempo real Era un hito médico Y era un hecho enorme Desde el punto de vista De los mejores sentimientos Un abuelo que se entrega A su nieto Ahí lo tenemos Al superabuelo Ahí está Francisco El campeón Sonriente Un abrazo muy fuerte Francisco Abuelo También estamos por ti Esta mañana Salió bien la intervención Pero al cabo de unos meses Vino el rechazo Vuelve el problema Y ahora Kevin No tiene riñones No El que le queda El suyo propio Tampoco le funciona Y tiene que estar Sometido a diálisis La gran angustia De la familia Bueno Ni que decir tiene Conseguir de nuevo un órgano Pero La inmediata Poder mantenerse en Sevilla Poder convivir Con su hijo en el hospital Con lo mínimo Que es un alojamiento Y que no le falten Los alimentos A su niño A Alejandrito 951039114 951039118 Si fuiste feliz Con estas imágenes Y con esta notición Ahora Tenemos que intentar Respaldar La alegría De esta madre Mira Mira como saludaba El niño Míralo Mira el momento En que saludaba A su abuelillo En fin Alejandra Mamá Son muchas las personas Que te escuchan A esta hora ¿Qué les quieres decir? Pues que por favor No me ayuden Que de verdad Que mi situación Se está haciendo Muy larga Y muy dura Que yo estoy muy asustada Por la operación Del día 8 Que solo quiero Que el niño Que el niño Que dejo aquí Este bien Y está fuerte Para estar con Kevin En Sevilla Porque estoy No se puede aguantar Ya Yo llevo dos años Que están siendo Las peores de mi vida Y me siento Y me siento una madre Muy luchadora Pero Cada uno Tiene su límite La verdad Y yo estoy Que no puedo más Estoy asustada Y Siento rabia Porque Todo ha salido mal Y ahora la operación Que le tienen que hacer Ahora Es prácticamente Es prácticamente Para nada Porque si tuvieran Que abrirlo Para ponerle un riñón Por su salud Pues mira Todavía Pero es para quitarle Un riñón Que lleva 11 meses Sin funcionar Y es muy duro Ver a tu hijo Pasar por esos momentos La verdad Yo estoy ya muy cansada Y Necesito ayuda No puedo más Alejandra No estás sola Ahora mismo El corazón de Andalucía Late por ti Esta Madre Coraje Tiene 23 años Tiene edad para ser Mi hija Fíjate Podría ser la tuya Podría ser tu nieta Y tú y yo Nos alegramos El día que Supimos que Kevin tenía Su riñón El de su abuelo Hoy no podemos Impedir que esta madre Tenga Un poquito menos De angustia Arropando con fuerza A su niño Yo quiero decirte que Que esa ayuda Tiene que llegar Que si se puede Campanilla Si se puede Claro que se puede Vente arriba Mami Vente arriba Con toda esta energía Vamos Vamos Alejandra Vamos Alejandra No estás sola ¿En qué consiste la operación? ¿Qué te han dicho los médicos? Alejandra Pues hay que abrirlo Para quitarle el riñón Del abuelo El riñón El riñón Lleva muchas cicatrices A consecuencia De tantas operaciones Tiene el riñón Pegado a un trozo De tripa Tiene riesgo De hemorragia Tiene La verdad que Todo se complica Porque se ha hecho Una bola ya tan grande Que Da miedo Abrir Porque no sabes Lo que se van a encontrar Puede tener Una perforación De intestino Está creándole problemas Para el próximo trasplante Anticuerpos La verdad que Tienen también por fuera Hacerle Tiene un callo De haberle abierto Tantas veces La barriguita Y tienen que cortarle Ese trozo de carne Para unir nueva Con nueva La verdad que Mal Muy mal Y es rabia Y impotencia Lo que siento Porque Todo esto Es para nada Para que mis hijos Sigan una máquina De modiales Y si un día Si un día No Y la verdad Que lo estamos pasando Muy mal Muy mal Yo ya estoy Que no puedo más Me tengo que ir Dejar a mi niño De tres años A 500 kilómetros A mi marido Mi casa Mi vida Entera Y sabes que te vas No sabes cuando vuelves Muy mal Una situación Que no debería Ni de existir No la debería De pasar nadie La verdad Alejandra ¿Qué te dicen los médicos? Te transmiten esperanzas De que por ejemplo Él pueda Kevin pueda volver A una lista de espera Para recibir Un riñón En el futuro Ahora mismo no Ahora mismo Tiene que pasar Por esta intervención Que es muy complicada Y cuando se recupere Entrará en lista Está más difícil Encontrar un riñón Que antes Porque el riñón Transplantado La crea anticuerpos Entonces ahora No se le puede poner Cualquier riñón Que llegue Compatible con él Nos queda otro año Muy duro En diálisis Porque de la recuperación Son de dos a tres meses Para ponerlo en lista Después espera Después espera el tiempo De la lista Este año Hemos estado esperando Cuatro meses Que habrán tenido Que quitarlo Por este problema Entonces son cinco O seis meses Esperando O siete No sale el tiempo Aparte los tres meses De recuperación Es otro año igual Es fundamental Que el día a día De Alejandra Sea lo menos angustioso Posible Ya sabéis Del problema Ya sabéis De la dimensión De la intervención Y de lo que Dicen los médicos Yo estoy convencido Que este chiquillo Luchador Va a salir adelante Pero ahora mismo Lo más urgente Más allá de lo que Puede conseguir La sanidad Que es muchísimo Está El restarle Un poquito de angustia A esta madre Con lo fundamental Alimentos para su hijo Pequeño Para Alejandro De tres años Que se queda en Almería Un alojamiento en Sevilla Mientras Kevin Está en el hospital Eso es lo más Urgente Para que esta madre De 23 años Que le ha tocado Vivir lo más duro Que es la enfermedad De un hijo Podamos aliviarlo Entre nosotros Llamá por favor A los números De teléfono 951-039-114 951-039-118 Recuerda Kevin Recuerda el gesto De ese crío Hablando con Con su abuelo Con la manita Diciéndole Aquí estoy abuelo Gracias Gracias por ayudarme Gracias por darme La mitad de ti Gracias por donarme Un riñón Recuerdo las palabras Del abuelo Como si lo estuviese Escuchando ahora mismo Ahí tenéis el gesto Diciendo yo Lo que sea Por mi nietecillo Si a mí me sobra Recordémoslo ahora Y estemos Ahora donde debemos estar Ayudando Por favor 951-039-114 951-039-118 Por favor Llamad Es el campeón Es Kevin Quien pide tu ayuda Es ese chiquillo Que nos robaba el corazón Hace dos años Es él Es él Quien te dice Por favor Ayudar a mi madre Y voy a estar bien En el hospital Ayudar a mi madre Que lleva mucho pasado Y que tampoco se lo merece Por favor Llamad Alejandra ¿Qué te gustaría escuchar Esta mañana? Pues que Que me ayuden Que hay alguien Que quiera ayudarme En la estancia en Sevilla O aquí Para mi niño Porque la verdad Que esta situación Es muy dura Y mi familia No puede ayudarme ya Están todos en paro Y no La situación No permite ayudarme Y la verdad Que necesito Solamente Con que me dijeras Que alguien me ha ayudado hoy Sería muy feliz Yo soy de los que piensan Que los sueños de ayer Son la esperanza de hoy Y la realidad de mañana La frase no es mía Como sabrás Es de Pablo Coelho Pero la hago mía Y la traigo A esta hora de la tarde Para decirte Que la realidad de mañana Es la fuerza de ese chiquillo Por vivir Por vivir Ha superado 19 operaciones Quería el riñón de su abuelo Su cuerpo aguantó unos meses Pero ahora dice que no Que no es compatible Yo alzo mi voz Por ese Por ese gesto Por esa mano De un chiquillo Que le dice al mundo Ayúdame Alzo mi voz Por los que más sufren Como esta madre Por Alejandra Alzo mi voz Por su abuelo Y quiero que la alces conmigo Para decirle a Alejandra Entre todos juntos Que hay alguien Que te quiere ayudar Mamá Claro que lo hay Claro que lo hay Claro que lo hay Hola buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Hola soy Fernando ¿Cómo te llamas? Milagro Hola Milagro Me encanta tu nombre Escucharlo a esta hora de la tarde Gracias por detener tu tiempo Y llamarnos Milagro Conocías el caso de Kevin Supongo Si Ya Yo hoy he puesto el televisor Y lo he visto Y me he quedado Porque no sabía Que lo había rechazado Y me he quedado Nos hemos quedado todos igual Milagro A mi me pasó Me pasó igual ayer Yo sabía la noticia Y cuando los compañeros De redacción Me pasaban la documentación Dije pero bueno Si este chiquillo Este chiquillo estaba ya bien Pues hoy Tenemos que acordarnos de Kevin Porque no No está bien Necesita de nuestra ayuda ¿Cómo puedes ayudarle? Pues yo Estamos los dos Mi marido y yo Estamos jubilados Y tengo también Y eso Con 100 euros Muchas gracias Y darle Y darle mucho ánimo Perdón Muchas gracias Perdón Milagro Milagro quiere Quiere decirle algo a Alejandro Milagro Te estamos escuchando ahora Perdóname Solamente Que tenga fuerza Que le pida a Dios Que le ayude Solamente le puedo decir eso Que tenga mucha fuerza Más de la que ha tenido ya La necesita Tú le estás dando mucha fuerza Pero pida de corazón Lo sabemos Que lo demás también Le estaremos pidiendo Gracias Milagro Muchas gracias Un beso Milagro Gracias Milagro de Sevilla Hola buenos días ¿Con quién hablo? Hola buenos días Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mariana Fernando Buenos días Hola Mariana Gracias por llamarnos ¿De dónde llamas? Desde Málaga ¿Qué tienes que decirnos Mariana? Bueno pues Yo estoy muy emocionada Viendo a esta chica tan joven Con el problema de su niño Porque yo también he pasado muchísimo Con el mío También está trasplantado de riñón Aunque mi hijo ya es mayor Ya tiene 26 años Pero empezó con la enfermedad Con 5 añitos Y yo quiero darle esperanza A Alejandro Un mensaje de esperanza De que hay muchísimos adelantos En la medicina Y que seguro que su hijo Va a salir adelante Y lo va a ver Como yo veo el mío Que ya ha estudiado Está trabajando Está hecho un hombre ¿Qué edad tiene? 26 años Fíjate Sí Y lo trasplantaron con 15 Un poquito más mayor que el suyo Pero vaya También desde chiquitito Muchos problemas Muchos ingresos en el hospital Y en fin Muchos ¿Qué voy a contar? ¿Pasó por diálisis también? Muy poquito tiempo Tuvimos Ahí tuvimos suerte Que yo digo Bueno suerte entre comillas Porque claro Estar enferma No es una suerte Pero bueno Yo comprendo Que ella Lo está pasando Mucho peor que yo Porque Yo lo entiendo perfectamente Pero vaya Que yo también Lo pasé bien Bien mal Y Y la comprendo perfectamente Y yo ahora voy a cobrar Yo limpio una casa Una vez a la semana Y me dan 100 euros al mes Y los voy a cobrar ahora Y se los voy a dar a ella Para que por lo menos Tenga un poquito de respiro Muchas gracias por su trabajo Gracias María Muchas gracias De nada Adiós Buenos días Gracias por tus mensajes Por tu compañía Por ser la mejor limpiadora Ahora mismo Del mundo Que se vuelca con esta madre Y que hermos sea la mañana De Andalucía Gracias por tu solidaridad Amiga Gracias Gracias María Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Hola ¿Eres Ana? Sí Soy Ana Hola Ana Buenos días Soy Fernando Me alegro de saludarte ¿De dónde lo llamas? Buenos días Fernando ¿De dónde lo llamas Ana? Te llamo de Sevilla De Sevilla Cuéntame De un pueblecito De Helves De Helves ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres contarle a Alejandra? Bueno Alejandra ya nosotros nos conocemos personalmente ¿Ah sí? Y lo que le quiero decir es que económicamente yo no le puedo ayudar Pero lo que es techo, comida y lo que necesite Conmigo, con mi madre y los conocidos lo tiene Bien, 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 bien Gracias Ana Muchas gracias Cuéntame, ¿de qué os conocéis Ana? Pues que el doctor operaron a Kevin, le estaban haciendo el trasplante Tuvimos a mi niña ingresada con un estatus asmático dentro severo Y la verdad nos hicimos una familia como hermanos Y los aprecio y estamos en contacto todos los Hablamos por WhatsApp y verás como a Alejandra todo va a salir bien La verdad Ana, muchas gracias Con nosotros lo vamos a tener bien A vosotros Gracias O sea, Ana, ¿tú le ofreces casa y comida durante el tiempo que estén en Sevilla? Sí, ella lo sabe, nosotros vamos a agradecírselo, lo que quiera Dormir, comer, estaros a 15 minutos del hospital Tanto conmigo como mi madre Y muchas amigas que ya han ido a Almería Y que lo tienen Que no se preocupen Muchísimas gracias Alejandra conoce bien a esta familia ¿Qué tienes que decirle, Alejandra? Sí Pues que se han portado conmigo Muy, muy bien Han demostrado ser unas bellísimas personas Con toda mi familia, la verdad Han venido aquí a Almería Me han traído comida Me han traído ropa para mis niños Son divinas personas Les tengo muchísimo cariño Su madre es una persona súper especial para mí Nos conocimos a lo mejor en una circunstancia muy mala Su niña y mi niño en la UCI Pero en los peores momentos Se conoce a las mejores personas Y ellos han demostrado ser lo mejor La verdad Y le agradezco todo Me quedo con tu frase En los peores momentos se conoce a las mejores personas Gracias por decirlo Gracias, gracias Ana Un beso muy fuerte Un beso muy fuerte Un beso para vosotros Y especial para Kevin Fuerte, Anastamia Fuerza, fuerza Fuerza Claro que sí Alejandra Hay alguien que te quiere ayudar Si lo hay Si lo hay Buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Con Marta Hola, Marta Soy Fernando Me alegra mucho que nos llamen Marta ¿De dónde nos llamas? Te llamo desde Santo Fenia De provincia de Córdoba Provincia de Córdoba Gracias por estar con nosotros Te está escuchando esta madre coraje Alejandra La mamá de Kevin Hola, Alejandra Hola ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo va? Ya te veo Ya te he visto en la televisión Y he visto Ya no sé si reí o llora Sí, bueno Pues no hay que llorar Hay que tener resignación Y tirar para adelante Y pedirle ayuda al Señor Que Dios te ayude Y entre todo Vamos a ver si somos capaces Porque la verdad Que he visto lo del niño Y Me ha congoado Que no eres capaz Ni de llamar por teléfono ¿Eh? Así que Yo te voy a dar 500 euros Muchas gracias Y a ver si puedes salir adelante Muchas gracias Gracias Muchas gracias Marta ¿A qué te dedicas, Marta? Bueno, pues hoy Tengo 74 años He sido ama de casa Limpiando toda mi vida En las casas Y Y tengo un niño Que tiene un riñón solo Pero va desde nacimiento ¿Eh? Que el niño está bien Y en fin Tiene una menudalía Pero bueno De riñón está bien Y la verdad Que me ha Somovido Cuando he visto El parorama Que tiene La muchacha Que la había visto antes Cuando la operaron Del riñón al abuelo Y digo Bueno, pues de lo poquito Que tenemos Vamos a darle 500 euros Si somos Si somos capaces De salir adelante Pues Ole ahí 500 Ole ahí Ole tú Muchas gracias Que no te sobran en casa Y que No me sobra Pero bueno Y que van para Para una maravillosa causa Por lo menos que Yo lo quiero poner en valor Lo quiero subrayar Tu gesto Y el llamarnos Y acompañarnos Que tenga Para estar en el hospital Con su niño Y que puedan tirar para adelante Tú conocías la noticia Como todos Pero claro Posiblemente Quiero insistir en ello Que muchas veces No olvidamos Hay un titular Y luego la historia pasa ¿No? Aquí no Aquí en Tienarredo no Y se está comprobando Esta mañana Tú no sabías Cómo estaba Kevin Yo sí Yo veo mucho El programa Y vi Cuando lo del abuelo Y todo Eso como todo Pero que no sabías Que había empeorado Claro No, no sabía Lo he visto Que ha empeorado Ahora cuando ha salido La tele Eso me ha pasado A mí también Sí Y eso es muy duro Para una madre Que tenga que En fin Hacer lo que tiene que hacer Pero que tenga resignación Que Que Dios Achucha Pero no ahoga Marta Este programa se preocupa Por lo que ocurre Después de la noticia Tenemos la suerte De poder seguir la pista A tantos casos Que merece la pena Como la historia De Kevin Pues sí Y me alegra mucho Que tú nos sigas Y que tanto 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 aportes Y tanto sumes Marta Pues sí Un beso Venga Un beso fuerte Un beso Fernando Un beso Adiós Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Con Ramona Hola Ramona Aquí Fernando Gracias por llamar Ramona ¿De dónde los llamas Ramona? Pues llamo de un pueblo de Gerona ¿De un pueblo de Gerona ¿Qué se llama? San Feliu San Feliu de Guichol Muchas gracias a los compañeros De esos delitos Que hacen posible Que se abra la ventana de Andalucía Al resto de España y del mundo Gracias por estar ahí Los sigo mucho yo Gracias Ramona Cuéntame ¿Por qué nos llamas? Quiero que sepas Que te está escuchando Alejandra Pues que es muy joven Va a estar pasando Lo que está pasando Y que tiene dos niños muy guacos Y que tiene que resignarse Y luchar Pero que claro Es muy difícil Es muy difícil Porque ya La crisis es mala Y con enfermedades Ya es lo peor ¿Se mezcla todo Ramona Al final? Sí Sí Me ha dado mucha pena De ella Porque es más joven Que mi hijo Y tiene mucha responsabilidad Es verdad Tiene 23 añitos Ramona Sí Claro Es que es muy joven Pero tiene una madurez Que nos da la vuelta a muchos Y muy guapa Muy joven y muy guapa Sí que lo es Sí que lo es Pues ya está Yo ya le he dicho a sus compañeros Que quería ayudar Con 50 euros Durante 6 meses Muchas gracias Alimento Que hacen mucho bien Para Alejandrillo Por ejemplo El hermano pequeño Que se queda en Almería Y para Y asiente Asiente mami Asiente Alejandra Y para por supuesto Los traslados Y el mantenimiento En Sevilla Donde ya tenemos Por cierto Alojamiento Hay un techo De una amiga De Ana Que también ha querido llamar Gracias Gracias Ramona Hola buenos días ¿Con quién hablo? Hola Es a ti Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Hola ¿Es a mí? Sí Hola Hola aquí Fernando ¿Cómo te llamas? Hola buenos días Soy Manoli Hola Manoli ¿De dónde los llaman Manoli? Desde Sevilla Gracias Manoli Por estar ahí Tú sabes que va para allá Alejandra en breve Que el próximo día 7 de octubre Va a ser intervenido Kevin En tu tierra ¿Qué quieres decirle? Pues nada Quería decirle que vivo Bueno vivo No es que viva Tengo una casita En Torre de las Reinas Es una casita Que me la compré Hace unos cuantos de años Pero no la habito Porque conmigo La mayoría del tiempo Con mi madre Que vive sola Y entonces Tiene ella completamente A su disposición Ese domicilio O sea que Manoli Dejas la casa A disposición De Alejandra Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Y nada Desearle que tenga fuerza Y que todo le va a ir Estupendamente Y que verá Como su niño Va a salir adelante Y se va a recuperar No se me ocurre Nada más importante Que dejar la casa de uno A una persona A la que acaba de conocer Es grandioso tu gesto Manoli Nos haces Bueno Muy felices Muy felices Gracias Que en el momento Que en el momento Que ella desee Que se quiera poner En contacto conmigo Vosotros le daréis Mi teléfono Y que se ponga En contacto conmigo Manoli Gracias Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Buenos días Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Encantada De hablar contigo otra vez Encantada de saludarte Soy Lidia ¿Tú llamas? ¿Tú eres mi amiga de Suiza? Sí Yo soy tu amiga Que se ha confundido De nombre Pero bueno No era tan malo tampoco ¿No? Nada en absoluto Me alegro mucho De escucharte Lidia 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 Porque yo tengo Tres nombres ¿No? Entonces Hoy llamo El tercero Pues todos son bonitos Y sobre todo Escucharte Es una delicia Lidia Y porque estés ahí Por tu enorme solidaridad Que te acuerdes de nosotros Porque la verdad Es que Yo tengo Mucha solidaridad Con estos casos De enfermedades Porque yo gracias a Dios He tenido una hija Y la he tenido sana Y entonces Cada vez que me recuerdo De ciertas cosas ¿Qué sería de mí Si yo hubiera tenido Una hija enferma así? Con todo lo que ha pasado En la vida Además de De trabajar y todo ¿Qué sería de mí? Lo peor es la enfermedad Lo peor es la enfermedad Pero cuando se juntan A lo mejor Varias cosas Pues eso ya es Un grande problema ¿No? Ese es el gran problema Que tiene Alejandra Ahora mismo Exactamente Que no tienen recursos Y que Kevin No tienen recursos No tienen recursos Eso es Lo que Lo que Digamos Que conmueve A todo el mundo ¿No? Porque cuando son hijos sanos Que bueno Que en un momento dado Pues lo pasan mal Porque no tienen No tienen Mucha economía Bueno Pues eso todo pasa Y pasará ¿No? Pero cuando encima Se junta La enfermedad Eso sí que es un grande problema Alejandra Gracias Para mí sí Para mí sí Yo no sé Para los demás Pero para mí sí Para todos Alejandra Gracias por compartir Con nosotros Tu decisión De pedir ayuda Y Lidia Muchas gracias Por estar ahí Por estar ahí Bueno Estamos viendo Estamos viendo Que lo sepas Lidia A Alejandra Con Kevin En el sofá Coloreando Por cierto Alejandra ¿Qué tal alumno es Kevin? ¿Qué tal estudiante es? Bueno Muy bien La verdad Que sin poder ir al colegio En las clases que dan la diálisis La maestra que viene a casa Ha aprendido a leer Y a escribir Como dice Sumar y restar con la cabeza Porque es un niño La verdad Muy inteligente Y lo lleva bien La verdad El colegio Vamos a ver cuando pueda ir al colegio Cuando le esté bien para ir Mira que bonito es Mira que bonito Es un cielo de niños ¿Qué voy a decir yo? Yo sí lo voy a decir Tú has luchado siempre Por no limitar a tu hijo Tú has luchado siempre Por darle las mejores oportunidades Tiene una maestra en diálisis el crío Y el crío está aprendiendo Y es un ejemplo para otros chiquillos Que lo tienen inmensamente más fácil Que el tuyo Los logros y los progresos que hacen Y tú Con 23 años Lo estás haciendo De lujo De lujo Y nos das una lección A todos los padres Y madres del mundo Que somos mayores que tú además Lidia ¿Cómo puedes ayudar además A Alejandra? Pues yo quiero Si quiero ayudar Ayudar Bueno Ya sabes que Necesitaría mucha ayuda Solamente que yo no soy millonaria Si fuera millonaria Otro vallo cantaría ¿No? ¿Eres millonaria en solidaridad? No soy millonaria No Si fuera millonaria No le faltaría de nada Puede estar seguro A todos los casos Que salen así De enfermedades Que te conmueven Si fuera millonaria Si fuera millonaria No le faltaría de nada El corazón grande tiene Lidia De verdad Es sobrecogedor Escucharte Y que reincitas Te digo la verdad Te digo la verdad Y además yo Lo sé Yo que estoy sana ahora Que hace unos días además Después de que he llamado He hecho unos controles Y me salieron Gracias a Dios Primero con miedo Pero después bien Ajá Bien con todo Bueno Claro que estás Tan nervioso Porque era para estarlo Pero bueno Yo voy a hablar de mí Porque eso Eso sería muy largo Entonces Entonces digo solamente Que me gustaría Que sucediera un milagro Un milagro con este Niño Bueno La salud La verdad es que Solamente un milagro Un milagro Y la ciencia Que hay hoy en día Moderna Puede salvar a este niño Que De hacer O sea Puede salvar Quitarle de De esta apatía De esta enfermedad No sé como llamarle Bueno Porque la verdad Como yo estoy un poco nerviosa Pues no me recuerdo De los calificativos Y de las palabras Cuéntame Pero me alegraría Que sucediera un milagro Porque yo creo Que hay alguien arriba Y que se mejorara Y que encontrara Que pudiera Trasplantar el riñón Y que pudiera Hacer su vida normal Como cualquier otro niño Eso lo desearía Como si fuera Como si fuera Mi hijo propio Te lo digo de verdad Es nuestro deseo también Lo sé Gracias A la de corazón Lidia Y nada Pues nada Como siempre Ya te digo No soy millonaria Pero Aporto 500 francos suizos Aproximadamente Unos 400 euros 400 euros Muchas gracias Un besito Lidia Un besito Fernando Gracias cariño Gracias Lidia Bueno quiero que sepa Alejandra Por aquí Que Pizarra Que Campanillas Que Málaga Se vuelca por supuesto Con esta niña Tierra solidaria Donde las hay a Málaga Si si Cuéntame Que hemos hecho ¿Cómo te llamas? Josefa Josefa Estamos por Kevin Esta mañana Si si Y hemos hecho Una recolección En el autobús Y hemos recogido 187 euros Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todas Y a todos Por vuestra solidaridad Que va llenando El frigorífico De De la Casa de Almería Para Alejandrillo Tenemos una casa En la que se puede alejar La familia Que era la gran preocupación ¿Dónde me quedo? Mientras está el niño Hospitalizado Y durante la La operación Por supuesto Pero son muchas las limitaciones Quiero ver el reloj La 1 y 14 Ahora mismo La 1 y 14 Hay que seguir ayudando Son muchas las necesidades En esta casa Kevin va a ser Intervenido Le van a extraer el riñón Que le Donó Su abuelo Después hay un año Por delante duro De diálisis Y la esperanza De esta familia Es que Podamos volver a ver Ese gesto Ese gesto El de Kevin diciendo Hola Aquí sigo Aquí sigo Aquí sigo Andalucía Mundo entero Con muchas ganas Con muchas ganas De vivir Pero para que reciba Además la mejor energía De los demás Su madre tiene que estar bien Su padre tiene que estar fuerte Y de ahí el llamamiento A todos Para ayudar 951-039-114 951-039-118 Os estamos esperando Alejandra Quiero decirte Que hay alguien Que te quiere ayudar Buenos días Buenos días ¿Con quién? Buenos días Buenas Hola soy Fernando ¿Cómo te llamas? Pablo Hola Pablo ¿De dónde nos llamas? De Jimena de Libar Málaga Un saludo a todos Los paisanos De este bonito pueblo De la provincia de Málaga ¿Por qué nos llamas? ¿Dónde estás? En el bar ¿Estás en el bar? Trabajo en un bar ¿Cómo se llama tu bar? Bar Cooperativa Bar Cooperativa De Jimena de Libar En Málaga ¿Y quién está en el bar Además de ti? Pablo Aquí hay unos clientes Que han aportado también Ajá Hay un grupo de clientes ¿Y yo? Hola a todos Hola amigos Decidle paisanos Saludad Hola 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 amigos Gracias por estar ahí ¿Qué tienes que decirnos? Pablo Pues que me ha dado Nos ha conmovido La historia del muchacho Que no tenga Comunidad A la operación Y bueno Hemos intentado Aportar aquí Un poco cada uno Es mucho Es mucho Pablo Es lo que hemos podido Es mucho Es efectivamente Por eso es mucho Es todo Tu gesto es enorme Te está escuchando Alejandra ¿Qué le quieres decir? Pues que No sé Que es muy De apoyo De apoyo En todo lo que sea Que es una Vida persona Espero que todo Sabe bien Y además ¿Cómo puedes ayudarle? Pablo Pues no sé Cuéntame Cuál es la cantidad Que habéis reunido En el barco operativa Pensando en Kevin 200 euros Muchas gracias Muchas gracias Gracias amigos Gracias amigos Gracias a ti Clientes Clientes del barco operativa Gracias Hola buenos días ¿Con quién hablo? Hola Hola soy Fernando ¿Cómo te llamas? Yo Isabel Hola Isabel ¿Dónde te encuentras Isabel? En Almería En Almería Gracias por llamar Isabel Tú sabes que una paisana tuya Nos pide ayuda Se llama Alejandra Y necesita mucho de todos Te está escuchando ¿Qué le quieres decir? Pues le quería decir a Alejandra Que yo le voy a ayudar Durante tres meses Con 200 euros Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias 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 amiga Isabel Almería Pedro Pardo Médico geriatra Seguro que tiene Algo que Aportar en la esperanza Es el planteamiento Con el que apuntamos Esta historia Efectivamente Ellos ya han vivido La situación De un primer trasplante Y la esperanza Dentro de la situación Ahora La dificultad Quiero transmitir Que España Es el país Con mayor índice De trasplantes Del mundo Y eso es una cosa Que es muy importante Eso es importante De la misma forma Que el caso de él Ha sido pionero En el sentido En el sentido Del trasplante De un familiar De un abuelo Hacia su nieto Esa situación La hace más compleja En este caso Pero está en manos Está en el lugar Más adecuado Hoy por hoy Ya lo digo Y lo repito Es el país Con mejor índice De trasplante Del mundo Y Andalucía Y en Sevilla Hay unos equipos Magníficos Para poderlo llevar a cabo Muchísimas gracias Contamos con un equipo De primera Eso lo sabe También Alejandra Contamos con los mejores médicos Con los más preparados En la sanidad pública Andaluza Para afrontar Una intervención Como la de Kevin Y por supuesto Para tener esperanza En esa lista Que lleve a buen destino Lo que todos deseamos Que Kevin pueda tener Un riñón En los próximos meses Dime Esther Y sobre todo Alejandra Buenas tardes Es Esther Cris Psicóloga Que te habla Yo solo vamos Me gustaría decir Que en este tipo De situaciones O bien en situaciones Donde uno está pasando Tiene una noticia Que por desgracia Pues es difícil De lidiar Lo que si veo Es que Tú tienes la capacidad Tienes la información De contar Todo lo que ha pasado Tu hijo Obviamente Porque eres su madre Y además sabes Contarlo bien Te tengo que decir Que eso es un punto positivo Para que después De todo este mare magnum De malestares Que estáis viviendo Porque esto va a pasar Tu mente Va a estar tranquila Y tu mente Seguramente Va a seguir funcionando Como si no hubiera pasado nada Solo con la experiencia Que como antes decía Fernando Nos estás dando a nosotros Una lección De madurez Y de saber Llevar a cabo Este tipo de situaciones Tan difíciles Que ole tú Y esperemos que Estas listas Como dice el doctor Vayan rapidito Para que te llamen A Kevin Porque aquí estaremos Nosotros Para celebrarlo De la misma manera Que tú nos estás Enseñando Como padres Te pregunto también ¿Cómo preparo A Kevin? Quiero que lo sepa Por supuesto a Alejandra Que está Mucho más preparada que yo Valga la redundancia A Kevin Para lo que sabe decir Pues mira Yo creo que con la madre Que tiene Kevin En estos casos Los niños son prodigios Son niños que seguro Que saben muchísimo más Que tú y que yo Y que muchos niños De la edad Que tiene Kevin Entonces yo creo Que en este caso Lo que funciona Es lo que estáis haciendo Alejandra Arroparlo Que esté con vosotros Sobre todo Que en esa información Que le estáis dando Conforme van pasando Las cosas Se las transmitáis Como seguro Lo estáis haciendo Que es con mucha tranquilidad Y con mucho cariño Y que él sepa Que va a ser Un paréntesis muy cortito El que va a permanecer En ese quirófano Que cuando salga Seguro que vais a estar vosotros Con una gran sonrisa Y eso sí Prometerle aunque sea Un pequeño detalle Un pequeño regalillo Que él lo recuerde Y le sirva de estímulo Y de motivación Pues para seguir Para adelante también Gracias Yo nunca Lo he dañado La verdad Yo le explico a él Todo lo que Dentro de Lo que se le pueda explicar Claro Siempre Le cuento Más o menos Lo que tienen que hacerle Ahora Esta vez todavía No se lo he explicado Porque la verdad Que Ha sido un poco Un palo duro para mí Y No estoy No me veo preparada Para prepararlo a él Psicológicamente Porque ahora mismo No estoy bien Ni yo Cuando llegue Pero sí que Antes de irme Le diré que Que tienen que quitarle el riñón Claro Porque el riñón Se ha puesto malo Y que le va a hacer Daño a él Entonces Le explicaré Lo de la UCI Lo que pasa Que el niño ya A asocia La UCI Con el dolor Con el miedo Como dice él Con las grapitas Con las ondas Entonces Decirle Kevin Basta Cuando te despiertes Te tienen que llevar A la UCI Yo lo preparo A él psicológicamente Porque él Cuando se ve allí Que lo sepa Eso es fundamental Pero él ya Cuando yo le diga Que otra vez va a la UCI Él relaciona eso Pues con todo lo malo Que ha pasado Entonces el niño ya Es que llega un momento Que él en 17 operaciones Nunca ha entrado al quirófano Como entró hace 10 días El niño ya iba aterrorizado No se fía ya El niño se despierta ¿Dónde tengo las grapas? ¿Dónde tengo? Y no tiene grapas No tenía nada Pero el niño ya está Está aterrorizado Solo una punta Alejandra En estos casos Hay que dar la información Que verdaderamente Al niño le va a servir Entonces Hay que esperar Un poco A que llegue el momento Porque anticipárselo Con mucho tiempo Tampoco merece la pena ¿No? No, yo se lo contaré El mismo día a él Para que él tampoco Hemos venido a pasar Unos cuantos días a casa Que él tampoco esté Pensando Ni esté asustado Y ya cuando estemos allí Pues le explicaré Un poco Dentro de sus posibilidades Claro que sí Alejandra ¿Cómo es Kevin? Háblame de él Hemos hablado mucho De negativo ¿No? De la enfermedad De los problemas Pero ¿Cómo es Kevin? Es un niño súper especial Es súper inteligente La verdad que él Tiene una madurez Vamos que con siete años Hay veces que yo digo Madre mía Si es que lo lleva al problema Mejor que yo A veces hasta me la realista El otro día En la diálisis Y ahora está la enfermera Diciendo Dice Yo sé que mi riñón Está malito Y ya está Si yo no me creo Las historias Que a mí me cuentan Y le dijo La enfermera Le dice Pues tú cuando llegues Le dices Que no te cuenten mentiras Dice Que yo no puedo decir eso Porque mi mami Cuando le dicen cosas Del riñón Llora Entonces pues Yo ahora Al explicarle Lo que le van a hacer Pues me supone Maduro Él es un niño Súper maduro Muy inteligente Pero muchísimo Es un niño Que en ningún momento Se le ha engañado Desde luego De lo que se le ha tenido Que hacer Lo que pasa Que ahora Yo pues No me veo preparada Psicológicamente Para explicarle a él No sé Él cómo se lo tomará La verdad Porque él ya llega A un punto Que tiene miedo Cuando él nunca Ya te digo Ha sido muy maduro En todo lo que han ido A hacerle Él ahora ya De última Estaba en el hospital Y vino A verlo Mi madre Y mi suegra Y hace comentarios Que el niño Tú dices Esto es impresionante De decir Ya ya yo Tengo ganas De estar en mi casa De escuchar A mi madre Regañarle a mi hermano De De que mi hermano Se pelee conmigo De escuchar Cómo se abre la puerta Y que llega mi papá De estar en mi sillón Viendo la tele Acostado Entonces son cosas Que tú Como le he explicado Ahora al niño Que otra vez Tiene que volver O otra vez Tiene que pasar Por lo mismo Es que es muy duro ¿Se te queja ¿Se te queja alguna vez Alejandra? Dime ¿Se te queja alguna vez? No Nunca La verdad Yo no tengo derecho A quejarme más Yo aprendo de ti Alejandra Yo no puedo Quejarme más Yo aprendo de tu chiquillo De siete años Que bien Que grande eres Aprendo yo Que grande eres Que grande eres En fin Por desgracia Yo quería agradecerle A una persona Que se portó muy bien Conmigo hace Diez días La asociación Alcer Giralda Se han portado Muy bien conmigo Además una de las Voluntarias Pilar Fue la que nos pagó El albergue Que antes has comentado Para que Mis dos niños Se pudieran ver Lo pagó ella De su bolsillo Para que mi madre Pudiera llevar a mi niño Y que no estuviera Dentro de un hospital Todos los días Se han portado conmigo Tanto ella Personalmente Como la asociación Alcer Giralda entera Me han proporcionado Muchísima ayuda Por eso estoy yo Hoy aquí Y quiero agradecérselo De corazón Y a mi suegro Que Aunque las cosas Hayan ido mal Que yo le agradezco Con todo el corazón Que en su momento Le diera el riñón Al niño Y que lo quiero muchísimo Y que no quiero Que él Este como está Que quiero verle fuerte Y quiero que sea La persona Que él era antes ¿Cómo se encuentra El abuelo? ¿Cómo está Francisco? Alejandra Mal Él se siente culpable De todo lo que le está pasando Al niño Se siente culpable Y yo no quiero Que eso sea así No se puede sentir culpable Pero si él lo ha dado todo Por Por sus nietos Es que él no Él no se ha equivocado En nada No ¿Cómo se va? Por eso quiero agradecerle Que yo se lo agradezco Igual que si hubiese ido bien Porque lo que hizo Vamos No lo hace Nadie Es más Fue el primer abuelo Y No sé si ya será el único Pero Yo no sé si él nos está viendo Esta mañana Alejandra No lo sé La mierda Pero por si acaso Yo quiero darle a Francisco Al abuelo que veo las imágenes Francisco Tú no te has equivocado de nada Tú has acertado de pleno Tú lo has dado todo Por quien más querías Tú no te has equivocado Tú le has dicho al mundo Ser generosos Con quien lo necesitas Yo le dije a A mi nietecillo Tengo dos riñones Y uno es para ti En eso no hay equivocación ¿Quién se puede equivocar dando? Nadie Nadie Tú has sacado matrícula tenor Y la lección de la vida Que nos has dado a todos, amigo Eres el mejor abuelo del mundo Y ojalá Ojalá, ojalá Y estoy convencido de que sí La sanidad pública española Andaluza Haga todo lo posible En su mano está Y estoy convencido Para que mejore la calidad de vida de Kevin Y para que volvamos a esta noticia Como hace dos años Para deciros De nuevo ha salido bien De nuevo tienes un riñón Kevin De nuevo tienes que estar tranquilo Abuelito Gracias por existir, amigo Gracias por existir Gracias por estar ahí Gracias Bueno Por ese abuelo Por esa madre Por ese niño valiente Para todos ellos Para este mensaje Alejandra Hay una persona Que te quiere ayudar ¡Ay! Claro que sí No estás sola No estás sola No estás sola Mami Hola, buenos días Soy Fernando ¿Con quién hablo? Buenas tardes Ya Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Esperanza Hola Esperanza ¿De dónde lo llamas Esperanza? Dentro de la provincia de Málaga Esperanza Te escucha Alejandra ¿Qué le quieres decir? Pues Como el nombre Que me he puesto Dice Mucha esperanza Que No Esperemos Que no vuelva a pasar otra vez Pero que Hay que levantarse Cada vez que Se cae La cosa Y fuerza Fuerza Y mucha fe Mucha fuerza Mucha fuerza Gracias por tu mensaje Esperanza Gracias Gracias Además ¿Cómo puedes ayudar a Alejandra? Con 150 euros Muchas gracias Muchas gracias Hoy A esta hora Una y media Casi todos somos Kevin Todos somos Alejandra Todos Es nuestro reto Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Hola, soy Fernando ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María de Málaga Hola, María de Málaga ¿Cómo estás María de Málaga? Pues bien Aquí Queriendo ayudar a esta A esta familia Que Empezando por el abuelo Que es tan generoso Y Y dándole ánimo Porque todo va a salir De segunda Todo bien ¿Verdad que sí? Yo pienso igual que tú María Sí, sí, sí Estoy convencido Y nos lo ha dicho el médico Nos lo ha dicho Pedro Está en las mejores manos Está en las mejores manos Kevin Que No decaigan Que el Señor ayuda A todos Y Y más a los que A los que Tienen ese Esa fe Y ese Corazón tan grande Tan grande Tan grande Sí Gracias Además ¿Cómo puedes ayudar a Alejandra? Pues quiero ayudar Como he dicho a la compañera Con 500 euros Muchas gracias Muchas gracias Bueno Gracias por Por vuestro programa Y Y que todos lo hacéis Tan estupendamente Gracias a ti Y con el corazón Tan grande Como he dicho antes Abrazos para todos Lo haces posible tú Gracias Gracias amiga Gracias Un beso Javier López Reche Fisioterapeuta Seguro que tiene un mensaje Para Alejandra Me parte el corazón Fernando De escuchar estos casos Y además Los tengo cercanos En lo geográfico Poco puedo decirle Simplemente Puedo ofrecerme Por si Alguna fisioterapia Fuese necesaria Para Kevin Cuando terminase esa operación Pues que contase con ella Alejandra ¿Vale? Muchas gracias Además Te iba a hablar El problema Gracias a ti El problema de riñón Le ha creado un problema En los huesos Y La verdad Que tienen los huesos Muy mal Se le han deformado Las dos muñecas Bastante El hueso del cráneo Por detrás también Va casi que no puede andar Cojeando mucho El tobillo En menos de un mes Lo tiene Muy, muy, muy Torcido Hacia adentro La verdad Que lo de los huesos También lo tiene muy mal ¿Y cómo podría mejorar Con la terapia? Pues entonces No lo vamos a dejar pasar demasiado ¿Vale? En cuanto puedas Contactamos Contactas conmigo ¿Vale? Y nos ponemos mano a la obra Con movilizaciones Ciencia y terapia Tonificación, etcétera ¿Vale? Para que Kevin salga adelante ¿De acuerdo? Muchas gracias De nada Gracias Javier Nos dan su tiempo Nos dan su profesión A cambio de Bueno, pues simplemente De la satisfacción De poder ayudar Es el salario emocional Que recibe Nuestro equipo De expertos Alejandra Hay una persona Que te quiere ayudar Buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Hola, es a ti ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días Hola, buenos días Aquí Fernando ¿Cómo te llamas? Paco Hola Paco ¿De dónde los llamas Paco? De Amiria Paco, te está escuchando Alejandra Sí Ella sabe ya quién soy Con la voz creo que me la ha reconocido Es mi suegro ¿Es el abuelo? Es el abuelo Es el abuelo Es el abuelo Es el abuelo Paco No llames para hacerme llorar Gracias 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 abuelo Gracias por existir Gracias Paco Gracias por estar ahí Gracias Nosotros hemos hecho todo lo posible Hemos tenido muy mala suerte Lo ha estado pasando muy mal Pero bueno Ya tenemos un poquito de suerte El próximo viaje Y nos quitamos toda esta pesadilla Que tenemos todos Eso es lo que queremos Paco Paco, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien Físicamente bien Mentalmente la verdad Pues un poco mal Un poco mal Yo no quiero que tú te sientas culpable de nada Porque no tienes la culpa de nada Paco Al contrario es que me lo ha dicho Me lo ha dicho tu nuera Y se me parte el corazón de escuchar eso Paco Tú eres un héroe Yo sé que no te gusta que lo digamos Pero para mí y para el resto del mundo Tú eres un héroe Personas como tú son necesarias Tú has dado Has hecho todo lo posible por tu nieto Y estoy convencido De que sí De que la sanidad va Y la ciencia van a dar en la tecla Para que esta vez funcione ¿Sabes abuelo? Sí Yo creo que sí Que todo nos va a hacer negativo Claro Hemos tenido ya le digo mala suerte Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? El tiempo va pasando El día a día Te va haciendo poder Ir olvidando un poco Todo lo que nos está pasando Pero lo tenemos ahí encima La verdad A ver 1 y 34 Quiero subrayar la importancia De esta conversación Si acabas de llegar A ti en arreglo Quiero que sepas Que estamos hablando por teléfono Con la persona A la que de vez en cuando Ves en imagen Que es el abuelo de Kevin El primer abuelo de España Que donó un riñón En vidrio A su nieto En este caso A Kevin Y todo salió bien en principio Pero finalmente El organismo de Kevin Ha rechazado el riñón De su abuelo Y se lo van a estirpar Las críos La semana que viene Y todo el mundo se vuelca Para que la vida sea más fácil Tanto en casa del abuelo Con Alejandrillo Con el niño Con el otro hijo De Alejandra Como mientras están en el hospital Paco Alejandra está muy preocupada por ti Yo quiero que tú le hables Y quiero que todo el mundo escuche Lo que tienes que decirle Abuelo Bueno yo ¿Qué le puedo decir a Alejandra? Alejandra sabe Toda mi vida Yo sé todas las bellas Solamente decir Darnos ánimos mutuamente Y que Pensar y Desear que todo salga bien Y ya está Es lo único que puedo decirle ¿Cómo es Kevin? Abuelito ¿Cómo es Kevin? Kevin Un buenazo Kevin es un niño Excepcional Es lo mejorcito Es que no tengo palabras No me sale ninguna palabra Para decir Como es que De lo bueno Y de lo noble Tú vas camino De recogerlo ¿Verdad? Tu chiquitín Sí Voy camino De recoger Al hermano Alejandro Tienen el mejor abuelo Del mundo Estos niños Tienen el mejor abuelo De Posible Yo he visto antes El gesto que te hacía Kevin Con la manita ¿Recuerdas la imagen? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a recoger? Ah sí Eso es Para partir el corazón La verdad Sí ¿Tú qué le dijiste entonces A tú? Quiero saberlo Lo he dicho yo Pero quiero que lo diga el abuelo ¿Qué le dijiste a Kevin? Aquellos días Que lo quería mucho Que lo veía Al principio Al verlo Lo veía más grande Lo veía más gordito Se lo dije Kevin Está más grande Más gordo Te quiero mucho Mi vida Y él me dijo Que la mitad Me quería mucho ¿Y la mitad ¿Y la mitad tuya Iba para él? Eso lo dijiste Sí 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 Le dije Como yo tengo dos Uno para ti Y otro para mí Y él Se quedó con esa frase Y él me lo decía Cuando íbamos al ambulante Me decía ¿Qué le vas a decir ahora a tu nieto? A mi nieto ¿A Kevin? Pues lo que le digo todos los días Que es mi vida Que es que lo es todo para mí Este niño No sé Llegó Como llegó malito ya Y nos volcamos todos con él Y estamos todos locos con el niño Si nos queremos Aún lo queremos mucho Pero toda la familia Toda la familia Es el único Y Andalucía está loca con tu niño No sabíamos que estaba mal Y le doy muchas gracias A tu nuera Por contarnos Cómo se encuentra Este campeón Que se llama Kevin Porque la mayoría pensábamos Que todo había ido bien Y ahora tenemos que ir al callo Tenemos que estar todos Al pie del cañón Para ayudaros Y para apoyar al pequeño Kevin Pues falta le hacer Son un matrimonio Muy joven Con el problema que tienen La verdad es que Le hace falta Una buena ayuda ¿Qué necesitan Según tú Paco? Pues miren Lo principal Y eso creo que es muy difícil Es un trabajo para su padre Porque sin trabajo Dicen No le des pan No le des peces Tiene que ir a pescar Pues el trabajo Sería lo principal Para ellos Un trabajo para su padre Un trabajo para tu hijo Sí, sí ¿Cómo se llama tu hijo? Sabino Sabino ¿A qué se dedica Sabino? Sabino es manita Sabino se dedica Todo Es camarero Pintor Cerralla De verdad es que No se le oscurece nada Pues nada Estamos lanzando El llamamiento Para de nuevo Entregar la caña A Sabino A un currante Yo creo que a Sabino Sabino que es manita Lo estaba a hacer todo Todo lo que se ponga a hacer Lo hace perfectamente Estamos ante un magnífico abuelo Un magnífico padre Un magnífico suegro Una gran persona Un corazón enorme El primer abuelo de España Que donó en vida Un riñón a su hijo A su nieto En este caso a Kevin Y estamos por ti Por ti Paco Te deseamos Todo 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 lo mejor Y yo sé que desearte lo mejor Es desearle Salud Y fuerza A Kevin Desearme lo mejor Sería que mi nieto Se gustara bien De una vez De una vez por todas ya Claro que sí Claro que sí Quiero volver a ver Las imágenes Ahí está Ese momento mágico Ese momento de ternura Que nos rompió A España entera Ese es el momento En el que el nieto Ve al abuelo Hoy está el abuelo Con nosotros Y tenemos que transmitirle Toda nuestra energía positiva Porque merecen todo Todo lo bueno Que les pase Y ya está bien Y ya está bien De enfermedad Y de problemas En esta casa Ya está bien Paco Gracias por existir Gracias por existir Paco Un abrazo de corazón Muy fuerte Gracias abuelo Gracias Gracias La voz de los 20 Alejandra Hay una persona Que te quiere Ayudar Live Buenos días ¿Con quién hablo? Con María Hola María Soy Fernando ¿De dónde lo llaman María? De Palo De Palo Gracias por estar ahí Te está escuchando esta madre Alejandra se llama Pues nada Alejandra Quiero ayudarle Con 300 euros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y sale de estos males Que tiene Te escuchamos ahora Sigue por favor Nada Que eso Quiero Que el niño Se ponga bien Y no padezca tanto Como está padeciendo La criatura Es muy chiquitito Muchas gracias No de nada Gracias María De Palos Tienes tres hijos Me cuentan Sí ¿Y tienes cuántos nietos? Seis Uno que viene de camino Enhorabuena Y me da mucha pena De los niños Lo que duele un nieto Y lo que duele un hijo Lo sabes perfectamente Sí Bueno pues Gracias por tu fuerza Gracias por tu compañía Gracias por tu testimonio Quiero que Que escuchemos Y sobre todo Alejandra Que tiene otro mensaje Pedro Pardo Nuestro médico Geriatra Sí Quería realmente Un mensaje Especialmente Para el abuelo Y Ha habido un ofrecimiento aquí Dado el caso tan especial Para tratar al niño Y yo soy especialista En abuelos Con lo cual Me ofrezco para poder tratar Y acompañar en la situación A Francisco En las fechas siguientes Para lo que él necesite Si vosotros venís a Málaga Por el tema de la diálisis O cualquier situación Y él puede venir Yo estoy aquí en Málaga Y si no me desplazaría yo A verlo a él Con lo cual Es que vos traéis su sitio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias doctor Gracias Gracias por tantos gestos Alejandra ¿Hay alguien que te quiere ayudar? Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Ana Hola Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Ana Ana Hola Ana ¿De dónde nos llamas Ana? De aquí de Málaga Gracias por estar ahí Ana Te está escuchando Alejandra Ana Sí ¿Qué le quieres decir? Yo la verdad que tengo un amor a Muba ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y no quería Ya le estáis dando a ustedes bastante ánimo ¿Qué te pasa Ana? ¿Qué ánimo le voy a dar yo más? Ana cuéntame ¿Qué te pasa? Pues nada ¿Qué más? O sea Que Enfermedades hay por tu parte Y de las malas Ya Y A mí me acudió también Con Una niña Y total Nada ¿Pero qué te pasa? Que le quería ayudar con 200 euros Muchas gracias Muchas gracias Y nada más Esos 200 euros es una cantidad muy importante ¿Tú la tenías pensada esa cantidad para otro objetivo? Pues la tenía de verdad que sí ¿Para qué? Porque Yo no he estado nunca de viaje Y niñas me dieron Dicen Pues ahora te vamos a hacer Que es tu santo Ahora Es día 7 Total Dios no he ido nunca por ahí Si no voy Pues tampoco me pasa nada Y digo Pues esto se lo voy a donar A quien más Yo había encartado Que esta niña también Con un riñón Y ya está A ver Quiero que todo el mundo sepa Que Ana Era el primer viaje Que iba a hacer Y no lo voy a hacer Y no lo va a hacer Pero ese dinero es para un viaje Que tú sabes que es fundamental El de esta madre Con su niño a Sevilla Por eso Es más Es más aprovechado para ella Hoy compartimos el mejor viaje Y hoy compartimos el mejor viaje De nuestra vida con una persona Que se llama Ana Ana Gracias Gracias Ana Alejandra Ahora me darán No te preocupes por eso Eso es lo más fácil de lo más fácil de lo más fácil del mundo Eso no te preocupes Que luego te llaman los compañeros No hay problema Alejandra Alejandra Nunca 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 Mucha fuerza No te preocupes No te preocupes Tú ya bastante tienes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ana Alejandra De verdad que Muchas gracias a las dos De verdad No sabéis Lo que estáis haciendo Con toda esa gente Que bueno Que por circunstancia Vosotros Os atrevéis a salir Ana A contar su historia Alejandra La suya Pero hay muchísima gente Que sabéis De primera mano Que lo está pasando Igual que Vosotros Y soy el ejemplo Así que de verdad Muchas gracias Mucho ánimo Y seguro que Ana Ese dinero Que has dado Con todo el trabajo Del mundo Para ese viaje Alejandra Lo va a saber aprovechar Pero vamos Te lo aseguro Que es súper bien Bueno pues ya Espero que me digáis A donde lo tengo Que No te preocupes Eso te lo digo Es lo más sencillo que hay Esos son trámites Que se solucionan rápido Y lo difícil Es que tú Pares tu tiempo Y Y eches cuenta A quien más lo necesita Gracias Gracias Ana Gracias por estos momentos Por compartirlo Gracias por ser como eres Un abrazo Gracias a ustedes Hola buenos días ¿Con quién hablo? Mira soy Paqui Paqui Trabajadora El Virgen del Rocío El Virgen del Rocío ¿Es así Alejandra? Sí Mira Cuando supere el niño Que está en el hospital Para apoyar a la madre Y que no se preocupe por nada Yo la voy a ayudar Con 200 euros Muchas gracias Gracias a todos los días Un beso fuerte Un beso fuerte Un beso fuerte Alejandro Queremos seguir en este caso ¿Verdad? Queremos seguir Queremos seguir volcados Con esta causa Es un minuto Es solo de un minuto Seguimos con Kevin En Tiena Arreglo Gracias 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 Campanillas Gracias Málaga Gracias Pizarra No No Que ya tengo Más hijos no Señora Más hijos no Que tengo ya dos Que tengo dos El hijo de Andalucía Se llama Kevin Ahora mismo Kevin Estamos por él Y el nieto de Andalucía Se llama Kevin Estamos Estamos revolucionados Estamos revolucionados Alejandra Dime Son muchos Son muchos los que se están volcando contigo Los que pueden entrar Son muchos los que se están volcando con Kevin Hoy Andalucía Es Kevin Es tu niño Le perdimos la pista Pensábamos que estaba bien hace dos años Su abuelo le donó un riñón en vida Pero Se tiene que someter a la extirpación en días Hoy estamos por él volcados Porque pensamos además Con toda la esperanza del mundo que estamos recibiendo Lo que dice el médico Lo que dice Pedro Que la sanidad pública de Andalucía Los mejores médicos van a hacer Que el gesto que veo hoy ahora mismo El de Kevin Vuelva a repetirse El gesto de felicidad El gesto de alegría Yo estoy convencido Y también estoy convencido De que hay una persona que te quiere ayudar Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Hola, soy Fernando ¿Cómo te llamas? Me llamo Isabel Hola Isabel Gracias Gracias por estar con nosotros Isabel ¿De dónde los llamas Isabel? Te llamo de Chipiona Muy buen sitio Muy buena tierra ¿Qué estabas haciendo esta mañana Isabel? Pues preparando la maleta que me voy de viaje ¿Dónde vas? Si se puede saber Muy lejos Muy lejos ¿Pero de turismo o por trabajo? Es que si te lo digo ya van a saber quién soy ¿Quién eres? ¿Es por trabajo o es por ocio? No, por ocio Para pasarlo bien Y antes de irte ¿Has mirado el televisor? ¿Y qué has visto? Sí Me lo veo todos los días Muchas gracias Ayer no pude entrar Pero vamos Me quedé muy contenta porque Lo cumplieron Se cumplió todo Y no quería Dios que entrara ayer Para que entrara hoy Y yo le agradezco mucho El poder escucharte hoy Si se consiguió ayer lo que tú tanto ansiabas Hoy estamos por Kevin Fue el tratamiento para las niñas gemelas de la Zubia ¿Verdad? Para Carmen y Lucía Exacto Exacto Porque yo los niños que me parten el corazón Yo no los tengo Tengo dos sobrinos Pero con los niños es que me llevan de... No lo puedo remediar Entonces yo quiero hablar con... Se está escuchando Alejandra Mira Alejandra Yo quiero darte Durante un año Cien euros Todos los meses Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quiero que... Quiero que... Hasta el día que yo vuelva Que es el día nueve Pues ya te ponen en contacto conmigo Que yo he dejado ahí mi teléfono No te preocupes Y ya tú te ponen... Me llaman Y si yo no estuviera Me de un mensaje en el contestador Yo te llamo ¿Vale? Claro que sí Alejandra ¿Qué tienes que decir a Isabel? Muchas gracias de verdad Y que... Pues que muchas gracias Y que Kevin salga adelante Que verás tú como todo se va a solucionar Isabel un beso muy fuerte de corazón Gracias Chipiona Y buen viaje Adiós Hola buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días ¿Es a ti? Buenos días Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Sebe Sebe Muchas gracias por llamar Sebe ¿De dónde llamas? Desde La Redondela A un pueblo de Huelva Lo conozco bien Gracias ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes ayudar? Ya no sé ni lo que digo ¿Cómo puedes ayudar a Alejandra? Paisana Cuéntame Pues... La quería ayudar con 500 euros Y sé por dónde está pasando Porque mi marido también ha estado trasplantado ¿Y está bien? Y ha perdido el riñón Después de esas tres años El riñón se le paró Vaya Y está otra vez en diálisis Y todavía de un niño pequeñito Me da más pena de la vida Tú lo sabes mejor que nadie ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Manuel Un abrazo Manuel Ánimo campeón Sebe Un beso muy fuerte para ti Gracias por estar ahí Gracias por tu mensaje Igualmente Gracias Muchas gracias Hola buenos días Es a ti Soy Fernando ¿Cómo te llamas? Hola buenos días ¿Cómo te llamas? ¿Eres encarna? Sí Hola encarna Soy Fernando ¿De dónde nos llamas encarna? Desde Málaga Gracias por estar ahí con nosotros encarna Gracias a ustedes por el programa tan maravilloso que ha seguido Gracias encarna Desde Málaga ¿Qué le quiere decir a Alejandra encarna? Pues nada Que... Que me ha conmoviado mucho Porque por los hijos Se lucha mucho Yo lo he luchado Pero vaya no con la enfermedad Para criarlo Porque era uno año muy malo Pero que al final Dios Se lo paga Y ya está Y que quería ayudarle Muchísimas gracias Gracias por tu mensaje Y por tu apoyo Es una persona de fe Que quiere compartir Su sentimiento con todos Además ¿Cómo quieres ayudar a Alejandra? Y a Kevin Quiero darle Como yo le he dicho Que tenía un poquito Nada más poquita cosa Dinero de igualdad Porque tengo seis hijos Seis nietos Y cinco mis nietos Y digo por si alguna vez Le hace falta para esto Para otro Por si llega a los reyes Pero Dios me lo da Porque con no se le falta Son los ahorros tuyos Son tus ahorros Lo que estás hablando Eso Si yo soy pensionista Soy viuda Y quiero ayudarle Porque yo sé Lo que se sufre con los hijos Cuéntame Cuéntame ¿Cómo puedes ayudarle? Le voy a dar mil euros Lo que tengo ahorrado Muchas gracias Encárdena Un beso abuela Gracias Gracias por el esfuerzo De toda tu vida Muchas gracias Bien empleado A ustedes Un beso Alejandra Me dicen que son muchas más Las llamadas Está abierto el programa 24 horas Quiero ver la imagen De Kevin Quiero decirle a Kevin Que tiene la mejor madre del mundo Lo sabe El mejor abuelo del mundo El mejor padre del mundo Y hasta muy pronto Porque te veremos hacer ese gesto Ese gesto conmovedor Para decirnos Me encuentro estupendamente Y que sepas que tu madre En los días que tú vas a estar ingresado Va a tener todo Lo suficiente Mucho más de lo suficiente Para no pasar tanta angustia Jesús Toral Gracias Alejandra Gracias por confiar En la solidaridad A nosotros De verdad Muchas gracias Un beso muy fuerte Gracias 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 Fuerte Kevin Gracias Campanilla Gracias Pizarra Gracias Alemania Gracias colaboradores Gracias equipazos Gracias a ti Gracias equipo de realización A todos los compañeros Que trabajan en todas las parcelas técnicas De relación de producción Por hacer posible este sueño Cada día que se llama Tiene arreglo Mañana lo volvemos a compartir contigo Si lo deseas A las diez y media Con tu amigo Fernando Y con el mejor equipo del mundo Llega las noticias Feliz miércoles Hasta mañana Gracias 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 a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video.